Estudio Robota presenta Perdidos en el Éter Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia Si, encontramos una dimensión donde todos saben quienes son Shaquille, Babyfinger No solo eso, sino que además siguen vivos Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad Mira, Andreu, nos construyó un Cepelin gigante que de alguna manera cambia y se transforma en tren de vapor Oh, macho, lo que yo siempre quise Y mirá, nos hizo unos Cepelin de bronze En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros Profesor Elusorio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportamos el par de servicios, señores Si hermanos, este es tu hijo, la gente va a pensar que cortela Shhh, que este trabaja por casa y comida Perfecto profesor, usted será nuestro oficial de comunicaciones Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto Grrrr, me estás tomando el pelo Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos Nada por aquí, nada por allá Alakazam, miren, de mi barra salen varios mazos de cartas Bueno, Ulises, terminos completos para todos Me acaban las lejuelas Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos ¿Qué me juega un Katan? Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu Yo las enseño Júntense en todos que yo saco la foto oficial Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras Surcan el espacio interdimensional Enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes Los villanos los buscan para vengarse Pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol Y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso Porque nosotros seremos extraños Pero no tanto como este mundo Buenas noches y bienvenidos al programa número 520 de Perdidos en Éter ¿Qué es el número? Temporada 21 ¿Qué lo parió? ¿Qué lo parió? Este año cumplimos 20 años y está en la temporada 21 del programa Así que bueno, estamos de vuelta porque volvimos a la rutina semanal de programas Así que bueno, nos pueden esperar semana tras semana ahora Después de ese par de programas sueltos que hicimos en verano Esto vuelve a su cauce normal y comienza oficialmente la temporada ¿Cómo estás, Cese? Aquí estamos, todo bien, con calor Como toda la gente en la cuenca del Río de la Plata Sí, 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 con calor Pero bueno, vamos a refrescarnos con alguna cervecita, ¿no? Exactamente, en eso estamos Yo estoy con una Corrigan, la Irish Extra Stout de Bestiario Ah, qué linda esa Yo estoy con una IPA de Beer House Muy bien Está para IPA también, pero bueno, era lo que tenía en la heladera Está muy bien, está muy bien Era lo que tenía en la heladera Yo también, es lo que tenía en la heladera Bueno, como habrán visto El año, la temporada comienza con la nueva entrega del MCU Exactamente Otro héroe del MCU que llega a su tercera peli En este caso Ant-Man Bueno, Ant-Man and the Wasp Porque a partir de la segunda Calculo que si hay alguna más van a ser Ant-Man and the Wasp Tal cosa O The Ant-Family Esta es más The Ant-Family, ¿no? Sí, sí, sí Quantumania, y además vamos a estar hablando del volumen 2 de Ant-Man Porque antes tuvo una serie llamada Solo Ant-Man Que justamente es Scott Lang Solo Scott Lang Bueno, Ant-Man a pelo, Solo Scott Lang Uy, pero Pym no empieza como Ant-Man Pero no tenía un título llamado Ant-Man Acordate que empezaban en antologías Creo que él estaba en Tales to Astonish Si no me equivoco O una de esas Y el otro Ant-Man El tercer Ant-Man Ericko Grady Era Uncorrishable O Irredeemable Sí, algo de Irredeemable Una de esas, sí Scott tuvo Ant-Man Astonish en Ant-Man Y este volumen 2 de Ant-Man Que fue... No estaba anunciado como miniserie Pero son 5 números Y que lo coleccionaron como... Lo recolectaron como World Hive Y ahora hasta hace poco tuvo... Ahora... Esta fue en 2020 El año pasado, en 2022 Empezó, no sé si sigue, creo que no Que terminó Otra serie que es Ant-Man Vol. 3 Pero el único que ha protagonizado una serie Ant-Man Es Scott Porque si bien Pym fue Ant-Man al principio Al muy poco tiempo pasa a ser ya Ant-Man Ah, claro Y después Yellow Jacket Y no ha vuelto a ser Ant-Man Incluso fue Wasp por un tiempo, ¿te acuerdas? Fue Wasp por un tiempo, sí También fue... No, me estoy mezclando No, Atlas fue Clint y Gold... Atlas fue Clint y el Thunderbolt después No, el era Giant-Man El era Giant-Man, sí, verdad El era Giant-Man No, y Clint fue Gold-Liath Atlas y Eric Just Ah, está, sí, bueno Parecido Sí, 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 sí Y ahora no me acuerdo Si Pym llegó a ser Wasp O era el Skrull que lo había reemplazado Wait, ¿Pym fue reemplazado con el Skrull? No me acuerdo de eso Sí, sí, para Secret Emission No me acuerdo de eso El Pym que está al mando de la iniciativa Del campo de entrenamiento de la iniciativa Era un Skrull al final Ah, no me acordaba Bueno, está Y que en esa época Durante... Había muerto supuestamente Janet La Wasp original Claro Y él se había vuelto Wasp Con un traje rojo Y goggles amarillos Durante un tiempo Sí, me acuerdo Con goggles Sin máscara Sin capucha Sí, sí, me acuerdo Pero no me acuerdo Si cuando volvió Pym Siguió siendo Wasp O no Si Wasp No, no sé, sí Fue verdad, tenés razón Ah, también fue Goliath Aparentemente Pym Él fue Goliath también Sí, bueno Tiene unos problemitas importantes El amigo Pym Sí, sí Sí, la verdad que sí Claro, fue Goliath Por dos años Es un tiempo O sea Ellos aparecen Aparecen ya Tales to Astonish Como dije El enero del 62 Perdón Número 27 Número 27 Y para el número 49 El año siguiente Es Giant Man Ah, mirá Es Giant Man Por eso En Avengers Creo que No Primero en Avengers Es Ant-Man Y después es Giant Man Para el 66 Es Goliath En Avengers Y para el 68 También en Avengers Es Yellow Jacket Vuelve a ser Ant-Man En el 71 Pero después En los 80 Este Era por lo general Yellow Jacket Y después deja Deja de tener Identidad secreta Deja de tener Identidad super heroica Era solo En West Coast Era científico Inventor así De aventurero Y A fines del 88 A fines del Perdón Recién En el 98 Vuelve como Giant Man Es verdad Después vuelve a ser Yellow Jacket Claro Y Y Y ahora no se No, está bien El que se convierte En Wasp Es cuando ya había Vuelto el original No era el Claro Sí, sí, sí Este Volvió como Ant-Man Brevemente en 2011 Y después ha aparecido Como Ah, bueno Ha aparecido como Otro Ant-Man O solo Pino Ok Pero está El que es fijo Ant-Man Es Scott Es Scott Sí Que está desde Desde Avengers Número 181 Del 79 Número 181 Del 79 Marzo del 79 Ahí está Ahí está Y También O sea No sé si Por ahí La otra Apareció por primera vez En ese número Y después Y también apareció En abril El año El mes siguiente En Marvel Premiere Número 47 De abril del 79 Pero desde ahí Él ha sido Ant-Man Y es la única entidad Que ha tenido Bueno Vamos a hablar De un cómic Una miniserie En donde hacen Team up Scott Y la hija Casi Que en ese momento Se llamaba Stinger No sé si ahora Se llamaba Stinger Sí Porque La identidad Superhórica Original de ella Era Stature Es una mierda Siente ese nombre Bueno Está bien Pero es una mierda Comparalo con Goliath Hasta Giant Man Que es re boludo Suena mejor que tanto Está bien Este Ponele Este Y bueno Después sí Pues Murió Revivió Igual que el padre Este Y volvió Cuando volvió Pasó a ser Stinger Sí Con un traje violeta Bastante parecido Al que tiene en Quantumania Exacto Solo que en Quantumania Tiene Champions Y no tiene nombre clave Por el momento Ni casco Ni casco Ni alas No Ni alas Ni alas Eso es cierto Ella tiene alas Como tiene Jan Que creo que No me acuerdo Yo no soy muy experto En Ant-Man y eso Creo que nunca explicaron Por qué Jan tiene alas Y Hank Y Scott nunca Qué sé yo Al contrario O sea Por qué las partículas Pimble Les pegan para eso Al contrario Que en Ultimates En el universo Ultimate Que Jan era mutante Jan es mutante En el universo Ultimate Sí Y tiene el poder De achicarse Y sacar alas Sí De hecho Uno de los chistes Recurrentes En el cómic este Que vamos a reseñar Es que Scott no puede volar Si no tiene una abeja Algo que huele Sí Bueno Pero está Les recordamos que En bit.unio Perdido Center Tienen para encontrar Todas las formas De escucharnos De contactarnos Todas las redes sociales Y tenemos un par de mensajes Que nos dejaron en Emox Hubo gente que me gusta Al mensaje De que volvíamos hoy Con los programas regulares A grabar por lo menos Estarán un par de días Así que bueno Gracias Pero bueno Nos dejaron un par de mensajes En el 518 En el programa Este El programa que se puso en enero Una entrevista a Suki Pablo De Buenos Días de Antromeda Que buena entrevista Me encanta eso De mal hecho Pero terminado Que dice Suki Sí, bueno A veces hay que Let it go Let it go ¿No? Sí, sí, sí Y en el programa 212 Una isla tortulia De los corsarios De la Revolución de Estados Unidos Juan Luis nos deja Un mensaje que dice Me parece que los paraibatías Se atacaban mercantes Una vez de guerra Y los mercantes Llevaban la atipulación mínima Para aprovechar la capacidad Máxima en mercancías Bueno Por un lado No me acuerdo una mierda Que dijimos Porque es el programa 212 Hace 300 programas Claro O sea Hace 300 programas Lo cual son como 5 años Sí O 6 Pero por otro lado Confío en la documentación De los amigos de la tortulia Sí Así que capaz que en algún momento Hubo alguna confusión o algo Y sí Los paraibatías O corsarios Suelen atacar nades mercantes Porque son piratas Roban No están para atacar A blancos militares Pero capaz que algo mal Se dijo en algún momento Gracias Juan Luis Por escuchar el programa Y por dejar tu comentario Eso era lo que teníamos Por el momento Están bienvenidos A dejar mensajes Y comentarios En todas nuestras redes A darnos Cinco estrellitas En Apple Podcast O en Spotify Vamos a escuchar un poquito De música De Cuantumeña Antes de pasar a la reseña Un tema que se llama What is this place Que es este lugar Y la música de Christoph Beck Que compuso La música de las dos anteriores De Ant-Man Compuso la música De WandaVision Y de Hawkeye Compone la música De Shazam Fear of the Gods Que se estrena ahora En dos semanas Ok Bien Pero también Hizo música De las últimas películas Todas las últimas películas De Muppets De Muppets 2011 Y Muppets 2014 La de Frozen Y la secuela Y era uno de los que componía Y arreglaba la música En Buffy Y Trabajó en el episodio Once more with feeling El musical Del 2001 No, no es Y ganó un Emmy por eso Bien Ganó un Emmy por eso Este Un gran episodio ese Así que bueno Vamos a escuchar este temita De la banda de sonido De Cuantumeña What is this place Y luego así La reseña de la peli Caros dios en el éter Una puerta hacia otra dimensión Otro tiempo El pasado O a una A un universo Paralelo Era el mundo Era el mundo Paralelo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, la película Ant-Man The Boss Quantumania está dirigida por Peyton Reed, que es el mismo director de las dos anteriores. Ahora que lo estoy pensando, él y Mark Webb, el director de las de Spider-Man, son los únicos que han dirigido las tres películas del mismo personaje. Porque las de Thor las dirigieron personas distintas, las de Captain America también. De los que tienen tres películas, son los únicos dos que han repetido. Bien. Creo. Capaz que nos equivocamos, pero creo que sí. Y el guión es de Jeff Loveness, que ha escrito para Jimmy Kimmel Live, para Rick and Morty. Perdón, es John Watts, el de Spider-Man. Sí, Watts. Sí, sí, por eso me corregí. Dije What, capaz. No, pero dijiste Mark Webb. Primero dije Mark Webb y después dije What, nada más. Sí, sí. No Watts. El guión es de Jeff Loveness, que escribió para el show de Jimmy Kimmel, para Rick and Morty. Es el guionista que va a escribir Avengers de Kang Dynasty. Ok. Es este... ¿Cómo se llama? Perdón, creo que acá me lo comí, pero Christoph Beck también está haciendo la música de Marvels. Ok. Y también ha escrito cómics, Jeff Loveness. Ha escrito Groot, Justice League, Shazam, Amazing Spider-Man, Nova y varios más. En las películas del MCU, creo que... Es la única ocasión en que un guionista de cómics ha escrito. En la serie sí tenemos, por ejemplo, Seb Wells, que escribe el cómic que vamos a reseñar después. Es uno de los guionistas de G-Hulk. Ah, verdad. Sí. Bueno, repite el cast central de las de Ant-Man. Paul Rudd como Scott Lang, y a Van Jelen y Lily como Hope Van Dyne o The Wasp. Michael Douglas como Hank Pym. El primer Ant-Man. Michelle Feisberg como... Michelle Feisberg como... Michelle Feisberg como... ¿La primera wasp? Sí. Janet Van Dyne, ¿verdad? Sí. Y se une otra gente como Jonathan Majors, como otra versión de Kang. Varias, de hecho, spoilers. De hecho, vuelve también David Asmaltion, que está en todas. Sí, pero no vuelve como Kurt, el hacker que yo... No, no. Tengo el headcanon... Tengo el headcanon de que es este... Latteriano. ¿Qué? ¿Qué? Mi headcanon es que Kurt, el hacker que hace de Dalmágenas a través, es de Latveria. Ah, mira. Es mi headcanon, nada más, ¿no? Porque tiene acento de Europa y el otro. De Europa y el otro. Acá hace del bicho que hace el UST que toman para todos los idiomas. Es que está fascinado con los usuarios que tienen agujeros. Sí. También William Jackson Harper, alias Chidi, de The Good Place. Chidi, qué groso, Chidi. Es Quaz, un telepata que algunos teorizaban que podía ser Quazar, pero no, nada que ver. Nada que ver. Vuelve con Stoll, como Darren Cross, ahora Modok. Bill Murray... Spoiler, pero bueno, ya sabemos que esto es reseña, esto lleva spoilers. Bill Murray, como un personaje que salió tipo una vez en un número de Hulk. Que agarraron el nombre nomás para él. Katia O'Brien es Yentorra, un Freedom Fighter del Quantum Rainbow, del microverso. De hecho es Micronauta en los cómics allá. Y es sobrina de Yarela, la esposa de Hulk. Yo pensé, cuando dije Yentorra, yo no me acordaba el nombre. Yo dije, ¿será esta la que fue? Es la sobrina de Yarela. Es la sobrina de Yarela, la princesa que en un momento Hulk... Es esa historia de Hulk que quedó, amigo, para... Es como famosa donde Hulk va al microverso y la pasa bien por noves en la puta vida. Sí, sí, sí. Y bueno, y Katrin Newton es la nueva Casi-Lang. Porque no recuerdo el nombre de la actriz, pero ya había una Casi-Lang adolescente en Endgame. Pero la cambiaron, la cambiaron por ella, que bastante bien. Bueno, ese, si querés, hace un breve resumen del plot. Brevísimo resumen. Acá tenemos un... Y voy a decir Hank Pink, me sale, pero bueno, también está Hank Pink. Tenemos a Alan Scott Lang viviendo un poco la vida de éxito de ser aventura y haber salvado al mundo. Con Hulk Van Dyne, qué sé yo. Y la hija le salió medio zurda. Medio del todo. Medio del todo zurda, así que la queremos mucho a Casi por eso. No es que Casi la queremos, la queremos mucho a Casi. Y bueno, ella además es un genio del or del carajo. Y se estuvo trabajando con él, con Grandpa Hank. Es una cosa... Me interlace mucho esa relación de la familia. Sí, bueno, han formado como una familia. Si bien la madre de ella todavía anda en la vuelta, aunque acá no aparece la madre y el padre. Entonces es una cagada que apareció en una escena corta. Está buena porque era una linda relación la que se había formado entre la madre, el marido nuevo, Hank y Casi. La verdad es que está bueno. Pero bueno, ella le dice gran para Hank. Bueno, supongo que estamos hablando de que capaz que no tiene padres o algo por el estilo. No, y además en el tiempo en que Cotno estuvo... Claro, estuvo ella... Ellos estuvieron presentes. Sí, tal. No, wait. No, en qué tiempo. No, pues sí. Ah, no, perdón. Ellos también fueron plipeados. Claro, la que no estuvo plipeada justamente fue Casi. Está bien. Mal show, mal show. Pero bueno, no. Se ve que en el tiempo que pasó entre Endgame y ahora... Claro. Hizo una relación familiar. Y bueno, Casi es bastante genia, como Hank. Y con él estuvo haciendo unos impedimentos y logran meter, como indagar un cacho en el Quantum Realm. Que es este universo subatómico en el cual estuvo atrapada Janet. Y por cosas que pasan, son absorbidos al Quantum Realm. Donde Janet ve que todo cambió y resulta que ahora todo lo maneja Kang. Que está varado ahí y que necesita algo de ellos para poder escapar. Y que resulta que ella sabía que Kang estaba ahí. A lo que ella le tenía miedo del Quantum Realm en las películas anteriores. Y no decía nada. Y era Kang atrapado ahí. Kang el conquistador. Este sabor de Kang. O sea, el sabor más conocido para el comiquero. Pero bueno, que si vieron Loki no es en la misma persona. No es Who Remains. Claro, este es otro Kang más. Otro que es bastante más jodido, digamos. Este es el Kang todo mamado, musculoso. Claro. Sí, acá se nota un poco el Jonathan Majors que estuvo... Que viene a hacer Creed 3. Está trabadísimo, hijo de puta. Sí, además mete un par de ganchos y lo boxea a un montón de rato a Paul Rossis. Se nota que acá venía a hacer Creed 3. Claro, claro, claro. Bueno, cuestión de que la típica, típico, típico. Es bueno, se separan de la familia, qué sé yo. Y tienen que tirar abajo Kang y liberar el universo Quantum Realm. Sí, claro. Esto es impedir de que, obviamente, que se escape y reescriba las líneas temporales a gusto y a chérez. Sí, bueno, justamente. Esto es el microverso, que no le dicen así. Aunque Marvel el nombre del microverso lo puede usar. Capaz que no lo pueden usar en audiovisuales. Muy imposible. Hay un tema derecho porque el tema del microverso es de... No, los Micronautas son de Hasbro ahora. Hay una serie animada y luego un cómic que luego integran en el universo Marvel, como ROM también, Space Knight. Y Marvel puede usar el microverso y el nombre Micronautas en los cómics, pero no puede usar a los personajes originales. Entonces, han utilizado a... O creo que incluso en algún momento los han renombrado en algún momento a cosas como Enigma Force o algo así. Enigma Force es algo relacionado al microverso de hace rato ya. Está bien, pero tienen como una... Los han usado, por ejemplo, no pueden usar a Marionette y a otros que fueron creados para el dibujito. Pero, por ejemplo, pueden usar a Vag. Sí, Vag que aparece seguido en Guardians. En Guardians, fue miembro de Guardians del rank que reseñamos el año pasado. Sí, sí, exactamente. Yentorra, que es verde en los cómics, porque es la sobrina de la exnovia de Hulk, Shirela, no Shirela. Shirela es de otro cómic. Acá no es verde, decidieron no hacerla verde. Y los demás personajes que aparecen junto a Yentorra son reminiscentes de Micronautas. Quaz es un telépata de bajo nivel, como Artur Usran, de Enigma Force. Bev, que es el personaje de Dalmatian, tiene ese rol gracioso como Vag. Y Solum, el que tiene como una cabeza de láser, tiene un poder parecido a un personaje de Micronautas que se llama Cyclops. No Cyclops, sino Xy, como Sionic. Y la onda de los personajes es muy Micronautas. La onda visual. Sí, la onda es muy, visualmente es todo muy Micronautas. Por cierto, por más que el microverso es una cosa en Marvel, Ant-Man no está como muy relacionado con el microverso en Marvel. No, históricamente no. El microverso es como su propio lado cósmico, de alguna manera, que es distinto al lado cósmico de Marvel. Exacto. De hecho, los Fantastic Four son los que descubren el microverso, sino ya en memoria, porque un enemigo clásico de los Fantastic Four es Psycho-Man. Y Psycho-Man es el oriundo del microverso. Sí, pero Hulk es el que pasó una temporada larga en el microverso. Y otro que tuvo una temporada larga en algo parecido al microverso fue Atom en DC, que tuvo un cómic que era de Sword of Atom, que es como una especie de Warlord o Conan en un microverso. Era Sword of the Star, y sí, básicamente. Hablando de los Fantastic Four, Peyton Reed estaba trabajando en una película de Fantastic Four incluso antes de la primera Fantastic Four del 2005, de Fox. Eso es un dato que te tiene, decís, ah, ok, capaz que por ahí salió la idea de hacer algo del Quantum Run microverso. Y la película de Reed, Peyton Reed, pero con Reed Richards, iba a traer a Fantastic Four como una familia de aventureros superhéroes un poco disfuncionales que viajaban a la zona negativa. Ok, está. Confesó que varias de las ideas para Fantastic Four terminaron en la trilogía de Ant-Man y en ninguna es más evidente que en Quantumania. Y Hank tiene sus cosas de Reed Richards. No te diría que Janet es su, pero bueno, sí, digamos que se notan cositas. Y Scott, obviamente, podríamos decir que tiene alguna cosa de Johnny. Creo que acá Cassie y Scott cumplen un poco el rol de Johnny. Sí, sí, sí. Pero bueno, el explorar un reino extraño, si yo te digo, va a salir una película de Marvel donde una familia de superhéroes exploró un reino extraño. Sí, pienso en Fantastic Four. Pensás en la Fantastic Four. En segundo lugar, capaz que pensás en los X-Men en la Savage Land. Sí, también. Pero nunca pensás en Ant-Man. De hecho, bueno, ahí yéndome, yéndome yo por la tangente de lo oscuro, digamos, pienso también en el Power Pack. Es muy posible también, es muy posible también. También superhéroes. Bueno. Pero sí. Resumiendo en una línea de la película, la película es una space opera divertida y si buscan un análisis complejo de temas y conceptos, no hay. Es puro popcorn. Es puro popcorn. Y me parece que está bien que sea puro popcorn porque venimos de una serie de pelis del MCU donde hay mucha exploración de cosas. Por ejemplo, bueno, el caso de tanto, digamos, desde... O sea, a ver... Coso. Multiversos Madness, que tiene su exploración... Multiversos Madness y... Wanda fucking Vision. No le iba a decir las pelis nomás, pero sí. Bueno. Sí, Wanda Vision, por supuesto. Qué sé yo. Bueno, obviamente, la manzana está como ahí en el medio entre como pan y cosas, qué sé yo. Y Wakanda Forever es todo full, completamente heavy de exploración de cosas, qué sé yo, qué sé cuánto. Y acá está bueno, es un descanso. Che, una aventura copada, está divertido, pasan cosas, y encima de todo, todo termina bien, básicamente. Sí. Lo cual está bueno. Con lugar para el no. Con lugar para el no, obviamente. Con lugar para el futuro, que se pudre todo. Pero es como que termina en una nota bastante alta, de todo decir que es distinto a lo que viene antes. Todo lo que viene... Bueno, específicamente Wakanda Forever, que termina en una nota como de esperanza, pero como que bueno, está como ahí, medio... Acá es como, está, tenemos todo junto, por lo menos, viste, ya hace un montón. Sí, 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 sí. Bueno, vamos a contar las cosas que nos gustaron. Como detalle, tuvimos una discusión con ese de qué cómic reseñar. Sí. Porque Janet es uno de los personajes más cambiados del MCU. Estuvo 30 años perdida en el Quantum Realm. Claro, o sea, Janet Van Dyne, o Janet Pym, depende de cómo quieras con el nombre, es como, o sea, es una Avenger fundadora, es un personaje histórico... Sí, sí, claro que sí. Es un personaje clásico que tiene una historia, en el cómic tiene una historia muy larga, de participaciones, de cosas. Y acá no, acá en el MCU aparece, y después estuvo 30 años, desaparecía en el Quantum Realm. Pero es que ese, las cuatro superheroínas más importantes de la historia de Marvel son Sue, Storm, Janet, Storm, Aseka, Sororo y Jean Grey. Totalmente. Y con lo mucho que me gustan los X-Men, creo que Storm está un escaloncito por arriba, Storm, Janet y Sue están un escaloncito por arriba de Jean. Sí, sí, sí. En el contexto general del universo Marvel. Sí, y además Storm es mucho más reconocible a nivel público. Quizás la quinta de este grupo pueda ser Wanda. Sí o She-Hulk. Ahí peleado. Wanda es muy importante, pero Wanda ha tenido sus momentos de... Como tuvo sus momentos de villana y heroína, y villana y heroína, va y viene, va y viene, va y viene, podríamos decir que, bueno... Claro, pero Wanda es vital para dos franquicias. Sí, es verdad. ¿Y cuántos personajes más pueden decir eso? Sí, pocos. El hermano y a duras penas. No es tan importante, Quicksilver. En medio de la B, Quicksilver. Sí, la verdad es que... Pero Janet es la Avenger fundadora. Y acá es un personaje que, por su pérdida en el Quantum Realm, y porque, bueno, ella y Hank fueron puestos en un rol de una generación anterior, no estuvieron en el maté desde el principio. Entonces, su historia es la más cambiada de todo el MCU. O de la más cambiada en todo el MCU. Sí. Y lo único parecido a esta historia era de Avengers Vol. 4, el 2010, un arco de tres números, cuatro números, en el que descubren que Janet no murió en Secret Invasion y que está luchando contra un tirano en el microverso. Y ahí están todas las similitudes con este arco. Porque no es Kang, porque Janet no pasó 30 años, porque casi no tiene nada... Casi, no sé si ha hablado en los cómics de Marvel con Janet y con Hank mucho. Entonces, se termina mucho y está... Exploramos un par de opciones más y nos descantamos por lo que acabamos hablando un rato, que es de Scott y de Casi. Más que nada de Scott, en realidad. Sí. Pero Casi está en gran parte también. Entonces, bueno, eso era alguna partida. Cosas que me gustaron. Me parece un gran comienzo de fase 4, de fase 5, perdón. Sí, totalmente. Está bienvenido el cambio de ambiente y de foco. Es posible que me hubiese gustado más que exploraran al Quantum Realm y su gente en vez de tirarse de entrada contra Kang. Pero es el MCU y hay lugar para películas stand-alone y otras que no. Esta es bastante stand-alone y bastante Kickstarter, por así decirlo. Guardians Vol. 3 va a ser súper stand-alone. Sí, seguramente. Porque es el cierre de Guardians. Exactamente, porque es como el cierre de Guardians. Así que esta tuvo un buen balance entre eso. Pero, de vuelta, es una linda space opera, visualmente linda. Sí. El CGI está más cuidado. Sí, aún cuando parece que supuestamente tuvieron problemas, pero está muy bien cuidado. Por lo menos, quizás, al ser hecho un 99% en pantalla verde o en volume, claro, sí, por lo... Quizás a veces las diferencias entre las criaturas CGI y el ambiente no se notan tanto como en la tele, como Tenage y Hulk rodeado de gente de verdad. Son hermosas las visuales que tiene Star Wars, de Barbarella, de la Heavy Metal. Totalmente. Toda esa parte es buenísima. Los bichos de Doctor Who, de revistas Pulp de los 50 y los 60, las amebas Spiders y todas esas cosas. Sí, está muy bueno. Sí, es muy... Es muy... Como decís, se nota mucho esa influencia así como... Bueno, como decís, space opera de cosas... Nada más raro que se inspiró puntualmente, visualmente, que es difícil de darse cuenta. Pero... Bueno, él dijo... Peyton Reed dijo específicamente que en Barbarella y Heavy Metal. Ok, está. Listo, exactamente. Un secreto bastante. Me parece que balancea muy bien el humor con el drama, cosa que Ant-Man and the Wasp por momentos tenía chistes muy chotos al pedo. Incluso siendo... Dentro del tono comédico que ya tiene el MCU por sí mismo, Ant-Man venía siendo la subfranquicia junto con Guardians más comédicas. Sí, totalmente. Yo siento que eso funcionó re bien en la primera, no tanto en la segunda. Y acá me parece que lo balancean bien, incluso en el final, que es una copia de la primera escena de Scott yendo por la calle, todo feliz, no sé qué, firmando el libro, pero que tiene las dudas de que si la cagó. Sí. Está muy bien. Creo que todos los actores están muy bien, pero sobre todo Michael Douglas y Jonathan Majors. Sí, la verdad que Michael Douglas en su papel de Hank Pym, de viejo científico, pero así como... pero cool, digamos, está muy bien. Y Jonathan Majors como Kang es un gran Kang, que está... Ahora, muestra... Jonathan Majors está demostrando su... En poco tiempo... En poco tiempo... Exactamente. En poco tiempo de aparecer en pantallas está demostrando su rango, pero tremendo rango. Porque, a ver, venimos de... Lo vimos en... en Lovecraft Country, lo vimos en... en Loki como... como este ex... este... este veterano de guerra, que se lleva con sus cosas entre los cuarenta, cincuenta... eh... cincuenta... Tenemos en Loki como... este... He who remains... jodón, que se yo... Loco. Loco. Acá tenemos un Kang que da miedo. O sea, es un... realmente es un... es un villano posta, es un villano... este... Es Shakespeareano, por momentos. Sí, sí, sí. Es un villano bien de... además de... vamos... Es un villano que no le podés ganar a fuerza bruta, o sea, ¿por qué? Porque el chabón tiene una tecnología de la hosta y sí, tipo, puede hacer un montón de cosas que vos no, así o sea. No, y el hecho de que... para vos eras el del martillo, no sé, maté tanto, ¿sabes? Ya, macho. Es buenísimo eso, es como... Esa... Esa... Esa cosa es como... Esa cosa, sí, o sea, de borré línea de tiempo entera, vos, que eso... ¿Quién so? Claro. ¿Quién so? Y Michael Douglas tiene toda la pinta de que la está pasando bomba el viejo. Sí, recontra. La está pasando bomba el viejo, parece. Este... Creo que todos los personajes tienen su propio pequeño arco, algo que hacer. Quizás la más relegada es Hope. Sí, Hope como que está ahí y no hace mucho, o sea, ayuda con algunas cosas, pero la que lleva mucho, cuando se divide la familia que tenemos a Cassie Scott por un lado y a Hope, a Hank y Janet por un otro, es como que a mí, a Janet y Hank se llevan toda la cosa, mientras que Hope está un poco más para hacer la parte de acción. Y hace la parte de acción, de pegarle a la gente y tirarle... Y yo admito que ya era aburrida en la película anterior. Sí. Y bueno, el cómic se llama Ant-Man and the Wasp, pero también Janet es Wasp. Sí, y Hank es Ant-Man, no sé qué decir. Y Hank es Ant-Man. Así que, bueno, no sé, pero en general está todo bien. Me encanta el twist de la civilización de hormigas, son las hormigas de Chekhov cuando caen en el túnel. Sí, la verdad que está muy bien usado. Me gustó el chiste de socialismo. Socialismo es una palabra cargada, pero... Pero, pero, este... Sí, me gusta que primero parezca que Scott va a quedar atrapado en el Control Realm, pero a último momento subiertan esa idea. Sí, y me gusta que no demore mucho en eso. Como que, está bien, pero está bien, lo resuelven y ya está. Y termina con ellos almorzando, cenando, qué sé yo. Está muy bien, o sea, la verdad que el sentido está muy bien. Subiertan esta cosa un poco de de la fase 4 de las películas 3 o 4 de personajes que, viste, terminaban en alguna cosa así medio extraña hasta el evento final. O sea, está... Sí, sí, sí. Y bueno, qué decir de ver el consejo de los Kangs encabezado particularmente por Ramatut y por Immortus. Sí, y un Kang Cyborg que no sabemos quién es. Sí, después hay hasta Kang Lagarto en las gradas. Sí, hay todo tipo de Kang. Lo gracioso es que esta película la haya escrito un tipo que escribe Rick and Morty donde hay un consejo de los Ricks que está basado en el consejo de los Kangs de los cómics. No, está basado en el consejo de los Ricks. Pero el consejo de los Kangs es anterior. Ah, mirá, no sabía. Sí, el consejo de los Ricks está basado en el consejo de los Kangs. Eso no sabía. Entonces, te das cuenta, obviamente, aparte es un guionista de cómics, te das cuenta el guionismo del cómic del OVNE. Sí, totalmente. La idea de Immortus Ramatut y otro así como Kang grosso en consejo está muy bien. Yo, además de haber extrañado a la madre y al padrastro de Cassie y a Kurt, extraño al personaje de Michael Peña. Sí, Michael Peña, nos faltó Michael Peña. Imaginate al final de la fase 5 Michael Peña explicando a Kang. con todos los Kangs. Estaría buenísimo eso. ¿Cómo se llama el personaje de Michael Peña? Ay, no me sale ahora. Me sale Miguel, pero no, Miguel es el de el de Cholo Maridueña en Cobra Kai. No sé si tenés algo más que te haya gustado de la peli que te haya para comentar. No sé si tengo mucho para agregar porque ya dijimos todo. Visualmente es una fiesta, me gusta lo poco que hacen estos Freedom Fighters está bien. me encantan los Freedom Fighters que son naves, casas y persona. Sí, esos son buenísimos. El chiste de cuando cuando Scott le dice a Bev tipo, ¿qué onda esto? Los edificios estaban vivos. No. Claro, los edificios están muertos. Ustedes están muertos, sí, sí, sí. Los edificios están muertos. Está muy, muy bien. Sí, o sea, toda la idea de hacer todo este Quantum Realm, el diseño de todo está muy, muy bien, la verdad. Luis es el nombre de Michael Penny del personaje. Luis, Luis, y se lo extraña, Luis. Está muy, muy bueno, la verdad. Eso entonces. Sí, la verdad que sí, no sé si hay mucho más para agregar, dijimos ya a Kang, dijimos ya a Hank o lo de las hormigas. Sí, no sé, no hay mucho para agregar. ¿Qué no te gustó de la peli? ¿Qué tenés para criticarle? Ah, perdón, una cosa, perdón, hace tremendo con lo que me gustó, me gustó Modoc, me gustó como lo resolvieron, o sea, hicieron distinto, muy distinto el cómic, pero está bien, funciona. O sea, podría no estar y no jode, pero al haberlo metido, lo metieron bien, me parece. Bueno, yo creo que sobra, sobre todo su redención sobra, pero no molesta. Y si bien había salido en los trailers, o en algún trailer de Spot, por suerte, no me spoileé que era Darren Cross. Claro, yo tampoco, sí. Entonces está linda esa sorpresa y eso es un lindo moñito que hacen, pero podría haber no estado, podría haber no estado. Lo que sí ha visto gente de quejarse de cómo se ve Modoc, Modoc se tiene que ver estúpido, es Modoc. Sí, Modoc, se ve, honestamente, con el casco y la máscara y todo, se ve bastante más, menos estúpido que cuando es la cabezota. Claro, pero hay gente como criticando la apariencia de la cabezota como que fuera mal CGI o algo. No, Modoc se ve estúpido. Es una cabezota con patas y bracitos. No se puede limpiar el culo, pobre Modoc. Entonces, bueno, para mí podría haber sobrado, pero bueno, cosas que no te hayan gustado. Cosas que no me hayan gustado, bueno, dijimos Hope, como que casi que puede no estar y qué sé yo. No cambia mucho. No cambia mucho. Crylar, la verdad que es demasiado obvio en el momento en que lo ves. Este, este, este. Es lento, boludo. Lo ves y en el momento en que lo ves decís, ah, listo, ya sabes, no hace falta que diga una palabra, ya sabes toda la historia, ya sabes que es un ex. Crylar es el personaje de Bill Murray, por si alguien no se acuerda. Es tipo, ya sabes que es un ex Free On Fighter, amigo de Janet, y además que se aburguesó y que cada tipo trabaja para los malos. Listo, el momento en que, o sea, el momento en que se sienta, ya te aparece, ya sabes toda la historia. Cuando aparece con la capa, ya sabes toda la historia. Este, qué sé yo. ¿Ves? Permiso, te interrumpo. Dale. Estas son las cosas que me molestó. Hay algunos bits que están súper telegrafiados, como este, el de Crylar, como que el encuentro con los Fremen, comillas, en el desierto, va a salir bien, a pesar de que parezcan agresivos y saca el cuchillo y le corta el brazo. Es obvio que son la clásica técnica de negociación con bárbaros. Claro. Y, por ejemplo, cuando Kang dice soy un conquistador multiversal en un momento y ustedes hablan con hormigas, es obvio que ahí van a llegar las hormigas. Bueno, estante yo no la voy a venir, pero bueno, este, pero como que tiene demasiados bits, demasiado telegrafiados. Es posible, es posible. No me molestó mientras miraba la peli. La peli es súper entretenida, no se hace larga ni nada. Sí, la verdad que definitivamente no se hace larga dos horitas que se pasan bastante volando. Es entretenida, va de acá a acá a acá, va a hacer cada, va de un, digamos, de un, ay Dios mío, de una parte a otra, 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 una, un beat de la trama a otro y está perfecto. Sí, sí, ninguna parte se demora mucho. Después, otra cosa que no me gustó, Janet es un imbécil, a la concha de tu vida, Janet, vos sabés que está acá el conquistador atrapado ahí, podrías haber analizado antes, Chota. Sí, Janet es una pelotuda, Janet es el, o sea, así como Hope es el personaje que no pincha ni corta casi, Janet es una pelotuda, sí, la verdad que es, no podés no verle, tipo, el momento en que te dicen, sí, sabés qué, hicimos un radar para la zona, la del Quantum Realm y en vez de decirte, en vez de decir, no, no guarda porque pasa esto, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, y qué sé yo, y tipo, y realmente está, estuviste 30 años perdida y no quisiste decir nada, no sé por qué, tipo, vas teniendo a tu yerno superhéroe, ¿no? Este, debería haberlo dicho desde que salió de Quantum Realm. Claro. Se le hubiera dado oportunidad a los Avengers y a todos para prepararse. Volviendo de nuevo a lo que me gustó, me gustó todo el background este con Kang, todo esto de que él cae al Quantum Realm, que queda así como varado y se, bueno, está, y se van ayudando con Janet hasta que ella se da cuenta que Chabón es un psicópata. Y que está todo tomado, sí. Claro. Sí, eso está bien, eso está bien. Eso está muy bien. Un detalle muy boludo que me pareció que no me gustó es un detalle pero boludísimo. Es Scott tipo rompiendo todo así al gigantesco que si, yo no estaba pisando gente por ahí sin que... Detalle. Pero es un detalle ínfimo que, bueno, que es irrelevante por lo general. Este, sí, no tiene grandes, capaz que un poco todo el chiste con Darren de tipo de toda la redención de Darren es medio boluda si bien funciona para dar un cierre al personaje pero es como la forma en que se hace es medio boludo. Es como que casi le dice tipo no seas forro y yo dice Ah, está bien, no tengo que ser un forro. Claro, es como venís a hacer tipo de acceder a convertirte en una máquina de asesinar gente y matar quién sabe cuánta gente. Pará, y antes de eso vendías armas a Hydra y otro tipo de cosas y amenazaste la vida de una niña. Sí, 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 de hecho el comentario de casi este chabón es el que estaba vestido de oveja y me cayó en mi casa y casi me quería matar y ahora se arrasola con che, no seas forro medio boludo. Sí, a mí una cosa que me jodió son dos cosas. Una no me jodió tanto, pero es choto. Primero, es estúpido tirar al señor del tiempo el corazón de la máquina del tiempo que está explotando. Es una muy mala idea. Es un tropo clásico donde... Ah, pero, ¿querés superviéramos más poderosos? Así tenés superviéramos más poderosos. Sí, es verdad, pasa que también es la clásica del motor cuando lo rompes es inestable y bueno, bla, 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 pero sí, te banco. Y es choto aunque sea un trope que la máquina del tiempo uber sofisticada de tecnología que está más allá de todo lo que podemos imaginar sea detenible rompiendo unos anillos mecánicos. Sí, bueno ahí. Pero está, esos son detalles, boludos. Algo que sí me jodió un cachito y me jodió mientras la miraba que tenga que terminar con una pelea a piñas entre Kang y Scott. Sí, eso es un buen boludo. Por más que Jonathan Majors haya estado entrenándose para Creed, es un Overlord, no el villano Combat Machine. y bueno, yo por ese lado al contrario, mi versión del asunto es al contrario, por mí Kang debería haber sido mucho más letal incluso cuerpo a cuerpo porque el chabón te explica, él no vive linealmente, él experimenta el tiempo, él vivió muchas vidas, debía ser tipo más grosso y en realidad al fin y al cabo lo tendría boxeando un poco a Scott y nada más. Claro, pero es por el tipo de villano que es. Hay villanos que son máquinas de combate y hay otros que son Overlords o psicólogos es un Overlord. Es como, yo creo que el momento en el que viéramos a Kang el Conquistador peleando mano a mano tendría que haber sido contra Thor para cagarlo a piñas, para mostrarte lo salado que está. No contra Scott que es junto con Tony probablemente el tipo Tony y Doctor Strange las personas con menos entrenamiento de combate posible. Sí, de acuerdo. Ant-Man no es Cap, Shang-Chi, Black Widow o Thor. No tiene que terminar con una pelea de piñas una película de Ant-Man. Sí, no, no es la gracia de Ant-Man. No, no lo destruye, no lo destruye a mí que no hay nada, es un detalle nomás. Y después inmediatamente los subierten con la idea de que va a quedar atrapado ahí. Es algo que todo el mundo se temía de los trailers y eso, que le iba a pasar algo a Scott hasta morir, pero bueno, acá los subierten y no pasa lo predecible. ¿Algo más para agregar sobre la peli? ¿Ese antes de los puntajes? La verdad que no, o sea, es como que no hay... Es una peli que, como dijimos, es divertida, es entretenida, tiene... criticable, es como que pasa toda esta cosa. Bien, bien. Bueno, puntaje entonces, yo le voy a dar 7,75. Ok. Porque me parece que a 8 no llega. Estoy de acuerdo que a 8 no llega. Y de hecho, me fui a fijar qué le había dado, a pesar de que suelo no comparar, qué le había dado a Wakanda Forever, a Wakanda Forever le dice 7,5. Quizás Wakanda Forever es más cool en el hecho de que aparece en amor y que no sé qué y que todos los tarocanos y no sé qué, pero siento que esta es un cachito más redonda. porque se toma en serio solo lo justo y necesario. Sí. Pero no es... No llega a ese 8, apenas araña el 8. Yo qué sé, capaz que sacabas a Modok y me dabas un poquito más de la gente del microverso, perdón, cuando en real, y me... Y llegaba a arañar ese 8. No, 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 no llega. Pero está, 7,75 es un puntaje de la peli buena, punto. La peli buena. Sí, sí. Capaz que le dejo un 7,5. Ok, un poquito menos, pero está. ¿Qué te parece que le faltó para llegar un poquito más para vos? La verdad es que es el 0,25. No sé qué pondría en el 0,25. Es como que... Es como que para mí no está tan cerca del 8, ahí está. Para mí está más cerca del 7 que del 8. Por eso le pongo un 7,5. 7,625 se lleva, entonces. Está bien, está bien. No, 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 no es. Obviamente no es un Black Panther, no es un Ragnarok, no es un Civil War, un Winter Soldier. No, definitivamente. Pero yo estoy seguro que a ninguna película del MCU al momento le he dado menos de un 7. Tendré que fijarme, pero no... Yo creo que a Wakanda le di menos de un 7, le di un 6 con algo. Puede ser. Yo creo que a la peli que le di menos puntaje y vos no estabas en el programa fue Iron Man 3. A mí no me gustó mucho Iron Man 3. A mí justamente me parece la mejor de las 3 después de Iron Man 1. Oh, capaz que le di un 6 a Thor de Dark World que no me gustó mucho. Y a Ultron no sé cuánto le di, pero tampoco me gustó tanto. Sí, igual no creo que le hayas dado menos de un 6. No, no, menos de un 6 seguro que no le di a ninguna. Ni siquiera de Dark World o Iron Man 3. Deberían haber quedado en 6 porque, bueno, me entretuvieron en su momento. Sí sé que mi top tier son Civil War, Winter Soldier, quizás la primera de Spider-Man, Black Panther, etc. Thor Ragnarok, que es una hermosura de película también. Pero después todas las demás flotan por ahí entre un 7, 7 y algo, 8 y alguna que tendrá un 6 con algo así. Sería un trabajo de ir a buscar. Qué onda. Bueno, esto fue la primera número 31 del MCU. Película. No cuenta las 4 o 5 series que ya hemos tenido. Sí. Y parece que fase 5 baja un poquito la velocidad porque en base a declaraciones de Bob Iger, el viejo, nuevo presidente de Disney, hay que curar mejor las franquicias. Están con temas de plata, pobres, en Disney, y buscan hacer un montón de ahorros. En todas las cosas se han echado gente a lo loco, naturalmente. Y Kevin Feige ha dicho que el paso al que lancemos cosas en Disney Plus cambiara. Sí, se nota que están sacando más cosas de las que pueden explotar claramente para pasar por ese lado y por otro están recibiendo mucho problema con el tema de la animación por computadora porque están explotando un montón. Y están empezando a sufrir en la crítica eso y en la gente. Claro, o sea, a ver, y la verdad que en ese sentido estoy de acuerdo. O sea, por un lado, hay una serie de cosas. Una es que yo creo que lo que dije de que capaz que vamos a agarrar tanto producto junto les hace que cada producto en sí dé menos profit. Sí. Dos es la gente está un poco saturada y se nota. O sea, sea porque, a ver, excepto, salvo gente como yo que somos muy fans de esto, hay gente que dice que hubo otra cosa de margen y hay gente que quiere seguirlo y no le da básicamente. Claro, sacan cosas, de repente sacan un montón de cosas y toda la interconectividad de todos como que a veces les cuesta y en ese sentido los entiendo. Si bien, a ver, yo soy, si vos me conocés, yo veo todo lo de Marvel, he leído, he leído cómics de X-Men de los noventas, así que sé lo que es interconectividad. He leído cómics de Superman de los noventas, así que sé lo que es la interconectividad de cosas. Somos dos, somos dos. Sí, o sea, el viejo de cuatro títulos sobran por mes. Así que, y claramente hay un tema con el que comenzamos con el tema de la parte de CGI porque están haciendo porque sabemos que es un rubro muy vapuleado en general porque, digamos, un ejemplo así ya a esta altura, no sé si decirle histórico pero emblemático es el caso de la película basada en la novela esta Life of Pi, la vida de Pi, donde el estudio que hizo la película y que hizo toda la parte de CGI, se fundió. Se fundió. Porque básicamente por contrato no podían aumentar la obra o lo que venga, no sé si yo, y hacer un montón de cosas de laburo y tipo, es un tigre CGI donde se le va a estar el quinto pelo del huerto posiblemente y con lo que se hace en Marvel pasa mucho que están sacando demasiados productos al año tienen que sacar terminados los productos con CGI y mucha gente se ha quejado que el CGI no está a la altura de lo que realmente puede ser. muchas veces no lo está. O sea, y más habiendo salido hace poco la última de Avatar James Cameron donde ahí es todo CGI y se nota que no la vi pero vi la piel en los trailers. Sí que probablemente es lo único bueno. Es tipo, se nota que realmente le han puesto mucho laburo al CGI y cosas como que no sé, a ver, un ejemplo que decíamos o acá andas por el ver que como que la parte subacuática es muy oscura y no se ven muchas cosas y es como que sí se ponían Yo ahí creo que es una decisión estética. También, pero es una decisión estética que me parece vaya porque entiendo que es una decisión estética pero me parece que te rinde más mostrar ese mundo subacuático con más luz y mostrarlo más. Así está, bueno, no importa que subacuático y no hay luz porque está a fondo del mar pero no. porque aparte les hizo un sol con vibranium. Claro, pero meter un cachopila y hacerlo más color hincha un poco. Así que entiendo que vayan a bajar un poco la cantidad de cosas que sacan por año y atrasan un poco la agenda. igual te voy diciendo que la bajada de ritmo no es tanta porque fíjate tres pelis que tenemos este año sí, las pelis que tenemos este año son Guardians Vol. 3 y The Marvels que Guardians es el 5 de mayo y The Marvels iba a ser en julio pero pasó octubre me parece perfecto alejarlo un poco del tiempo y series tenemos y series series en producción estaban Echo, Ironheart Armor Wars Agatha Loki Temporada 2 y Secret Invasion solo Loki y Secret Invasion van a salir este año porque Armor Wars no había pasado a ser película finalmente es verdad es verdad pero no se sabe cuándo pero Loki Temporada 2 y Secret Invasion son las únicas sin fecha que se estrenan este año aunque Loki no creo que demore por la escena post créditos de Quantumania por lo menos Echo y Ironheart eran seguros para este año sobre todo Ironheart para combinar con este con como se llama con con Gata Forever pero todas estas series Echo, Ironheart Agatha quedan para el 24 mientras que la serie de Daredevil Captain America New World Order Thunderbolt y Blade de las tres películas ya eran para el 24 y puede cambiar también ¿no? puede cambiar no se sabe cómo afecta esto a las series animadas What If Temporada 2 y Marvel Zombies Temporada 1 claro probablemente no lo afecte esto pero no es tanta bajada de ritmo porque en 2023 hubo tres películas y tres series y ahora vamos a tener tres películas y dos series si es verdad ¿cuál es la bajada de ritmo? es una bajada de ritmo respecto a lo que habían anunciado claro pero me parece muy bien que dejen respirar los productos más allá de que a nosotros nos encanten o nos diviertan por lo menos que nos dejen respirar un cachito y que tengamos tiempo de procesarlos sobre todo nosotros que no dependemos exclusivamente del audiovisual si extrañamos a los personajes vamos a un cómic tal cual y además nos da un poco más de espacio para seamos sinceros para hablar de otras cosas que nos encanta hablar sobre series y sobre el MCU pero está bueno hablar más de cómics o más de otras cosas pero bueno fíjate que ahora recién empezó la otra franquicia fuerte de Disney y de Disney Plus recién empezó Mando que termina para fines de abril a principio de abril a principio de mayo perdón está Guardians después entre Guardians y de Marvel hay cinco meses pero en el medio re pueden clavar Loki temporada 2 y qué mejor que poner después de Marvel Secret Invasion o antes quién sabe pero seguro van ligeramente pegadas seguramente esas dos series y además este año creo que también se estrena de Star Wars The Acolyte y Ahsoka por lo menos Ahsoka creo Ahsoka no sé cuál está más pronta Ahsoka roncó antes creo por lo menos pero seguro que otra serie de Star Wars Live Action hay este año seguro pero bueno vamos a ver qué pasa con todo vamos a escuchar un poquito de música antes de pasar a hablar del cómic Ant-Man Volumen 2 o Ant-Man World Hype y vamos a escuchar a los Beatles haciendo Losing the Sky with Diamonds porque psicodelia sí es muy psicodélico Plasticine Porters Looking Glass Eyes Looking Glass Pies perdón etcétera etcétera Marmalade Skies es todo muy psicodelia el Quantum Realm las partes agres perdidos en el eterno fue culpa de Stanley bueno como decíamos este es el volumen 2 de Ant-Man no es la segunda colección de Ant-Man porque el original tuvo Test to Astonish y Scott tuvo Ant-Man volumen 1 Astonish y Ant-Man y esta son 5 números yo leí unos números sueltos miré el TPB para ver solo había algunos diseños pero la tapa no dice 1 de 5 2 de 5 no sé qué dice 1, 2, 3, 4 se ve que intentaron hacer algo más querían hacer algo un poco más largo y no se pudo en el 2020 y fue recopilada en un TPB como World High 5 o 6 números en un TPB es un largo perfecto para este tipo de cosas es casi como una peli una miniserie totalmente la escribe Seth Wells que en tele ha trabajado en Robot Chicken en Super Mansion es el creador de de G-Hulk y perdón no no era que Christoph Beck creador de G-Hulk no perdón es uno de los guionistas de G-Hulk TV es el creador de Super Mansion es una serie de Claymation de animación con plasticidad es él el que es el guionista de Marvel uno de los guionistas de Marvel no que Christoph Beck está en la música acá lo tenía y está también en la serie animada Marvel Zombies pero en comics ha trabajado en Amazing Spider-Man en Venom en New Warriors Heroes for Hire de hecho su etapa de Heroes for Hire engancha con este cómic Electra Hellions y New Mutants recientemente el arte es de Dylan Burnett encantado de la vida pero me gustó que ha trabajado en Cosmic God Rider en Turok Cazador de Dinosaurios y en X-Force y el color es de un amigo de la casa Mike Spicer el que labura siempre con Daniel Warren Johnson Extremity Extremity Jurassic League Murder Falcon Dua Powerbomb Beta Ray Bill es grande pero que también ha laburado en Swamp Thing Flash Action Comics y Sensational Wonder Woman y el rotulado este Cory Petit uno de los integrantes del estudio que trabaja con Marvel exclusivamente Virtual Calligraphy que ha laburado en Punisher Wolverine House of Iron X Factor Nova X Spiderman un montón de cosas porque los rotulistas es muy largo andar diciendo en todo lo que la bueno de esta voy a dar yo el resumen Scott Scott Lang el segundo Ant-Man está renunció acá no lo dice pero renunció a un laburo como jefe de seguridad de Stark International o Stark Limited como se llame esta vuelta para mudarse a Florida el estado de Florida no el departamento de Uruguay para vivir cerca de casi de la hija adolescente pero como no tiene laburo está en la mala está viviendo en un hormiguero mirando tele en pantalla gigante en un celular y está está haciendo algunas cosas menores de superhéroe molestando a AIM que está traficando drogas en los pantanos con la hija TINGER como decíamos cuando de repente vienen con una oferta del departamento de agricultura del estado porque desaparecieron todas las abejas de los productores de no sé qué condado y es un kilo Scott primero no quiere pero después se da cuenta que me dice la plata y resulta que abejas bueno quien está hecho de abejas Swarm el avicultor nazi hecho de abejas avicultor nazi avicultores de pollos avicultor nazi hecho de abejas para los que no colocan el personaje eso es literalmente lo que es es un nazi apicultor que experimentaba con un compuesto que mutaba unas abejas asesinas les daba el control de las abejas y las volvía el doble de agresivas algo falló las abejas se lo comieron pero su conciencia tomó control y se formó un cuerpo de abejas ese enemigo quiero decir de los Avengers o de Cap espero que cada tanto aparece por ahí contra Spiderman o contra algún otro y si es muy de la B o de la C he is of the B y se encuentra que las abejas están siendo controladas por Swarm pero que resulta que Swarm no es el verdadero malo y los verdaderos malos son otros bichos bicho un hombre hecho de escarabajos otro hecho de gusanos de seda y que se yo y una hecha de avispa que es curiosamente se llama Vespa que es avispa en italiano y en portugués por eso que sí omen formiga de Vespa cuantumeñas la película por eso me hizo gracia por eso en portugués digo me imagino como lo han hecho y todo gira en torno a que Ant-Man está en la mala que casi no lo respeta porque piensa que es medio loser los Avengers no le dan bola no sé qué no sé cuánto pero finalmente luchan contra los los monstruos que están detrás de todo esto no vamos a spoilear a cada vez tanto como en la peli porque esto sí la mayoría no lo han leído y obviamente logran salvar el día y padre e hija y la hija adquiere respeto normalmente por el padre ¿qué te pareció en general en el cómic? bueno pega bien con la película por el sentido que es una aventura bastante autocontenida si bien da lugar para que para una conversación que nunca hubo se lee de un saque se lee así es un tiempo cepaje es un motilo el TV así que se lee de nada y es divertida es sencilla está buena la 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 dinámica entre entre cosas entre la dinámica familiar entre Cassie y Scott está buena todo el tema de Cassie que se quiere ir a a hacer Avenger pero el chiste es que West Coast Avenger cuando le dicen mamá me invitan los Avengers ay no sé qué decir los West Coast Avengers ah no entonces no no ahí no le impide pero bueno porque está Kate Bishop y qué sé yo y bueno todo el tema este de todas las aventuras y todo como van bueno van con los Avengers y van con Spiderman y van con y toda la cosa Black Cat y todo el asunto de ella de Cassie ver a Scott un poco más un poco más como decirlo pero como como respetado en mejor luz claro en mejor luz o sea sí y que un poco ya lo ve como bueno el padre choto que pobre hombre está viviendo en una hormiga porque hormiguero porque no no puede pagar el like it sí sí yo creo que es un plot muy original sí el plot el plot de lo super heroico el plot del padre de hija eso no no estrellado es mil por ciento MCU esto sí este es el Scott del MCU es un Scott que es que es más chistín chistín más qué sé yo si bien el Scott en los cómics lo poco que lo tengo que he leído así es que algo no es a ver es es porque Scott en los cómics es un ex ladrón si no es polla memoria no es es exactamente lo mismo que en la película un ingeniero eléctrico que que por algo que por algo este por fuerza mayor no exactamente el mismo plot que el coso pero por fuerza mayor se convierte en ladrón pero 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 no como villano o qué sé yo y bueno y roba el traje etc el origen de Scott es más o menos similar lo que no es es este personaje chistín en los cómics no obvio y hay una parte bueno la parte que hablábamos que es medio chuta que es la parte cuando van con los Avengers y se le canta la risa es como a ver y a ver que está bien que pero Scott Scott Lang es un Avenger de larga data fue Ant-Man durante mucho tiempo y es un Avenger que muere en The Assemble es un Avenger súper respetado quizás no es un Avenger de la A pero es súper respetado ha sido miembro de Fantastic Four Scott a ver es un libro de comedia si Seth Wells escribe bastante comedia no siempre pero escribe bastante comedia y desde el MCU es súper común que los personajes de los cómics tomen ciertos aspectos de las adaptaciones de la reclamentación desde el MCU Scott se ha convertido en algo en el cómic se ha convertido en algo más parecido yo leí solo un par de números de la serie que tuvo un par de años después que es de Nick Spencer y bueno y tiene la compañía de seguridad y existen Luis y los otros también digo es un poco menos comédica que esta pero bueno pero sí está bien que por efecto comédico hagas que los Avengers lo ignoren un poco pero que T'Challa se le ría en la jeta eso es muy out of character es out of character o que Spidey dice que Scott es el Ant-Man berreta porque el bueno es Pym cuando Pym no es Ant-Man hace un montón de tiempo y además Pym es el tipo que es infame por inventar un tron primero principal pero también tener este problema de múltiples personales las cuales como su personalidad Yellow Jacket que fajaba a su mujer es un cómic famoso como Yellow Jacket que era como que tiene otra personalidad porque qué sé yo y fajaba allá totalmente entonces yo creo que esas mismas escenas incluso las de Spiderman estando celoso de cómo se llevan Black Cat y Scott funcionan perfecto sin agregar estas cosas como echale riendos en la cara de alguien y Spidey diciendo que este es el Ant-Man berreta pero bueno son mínimas es divertido tiene re buena acción tiene re buenas splash pages y otras cosas de bichos el arte de Burnett con el color de Spicer Spicer es alguien que sabe corolear arte complicado y por momentos los enjambres de bichos que hay podrían volverse confusos pero no lo son Burnett tiene un estilo a caballo entre el cartoon y el más cómic realista clásico pero no tiene miedo de utilizar caripelas tipo de comedia de anime por momentos si tiene una fuerte se nota la influencia de manga en algunas cosas del arte pero también de tiras cómicas estadounidenses es mixto pero se nota en algunas caras en algunos gestos en algunas si 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 yo no tengo idea que edad tiene pero me atrevo a creer que es un tipo que debe andar por tu edad o la mía o sea que leyó manga en algún momento de su vida o por lo menos estuvo expuesto como nuestras generaciones Spicer se pasa como siempre con los colores el rotulado de Corey Perry perfecto incluso para acompañar las partes cartoon usa recursos muy buenos me encantan dos cosas los monstruos clásicos de old school Marvel que es medio de ese estilo que hay si y que Ant-Man es acá más que un superhéroe aunque si es un superhéroe es un héroe de Weird Science que es como lo que surge Pym originalmente es un science hero bien Silver Age exacto exacto después si se vuelve un superhéroe Pym y todo pero él es más contra científicos renegados o monstruos de otra dimensión no se que porongas de hecho ese comic de Avengers de como se llama de que Shang estaba perdida en el microverso no ese no perdón uno que consideramos que es un team up entre Scott y la Wasp nueva la hija rusa de Pym que está conectado con unos aliens de otro universo de otra galaxia que aparecieron en Taste of Astonish en los 60 es más de ese tipo de cómic raro que tiene más en común con el Marvel de fines de los 50 y principios de los 60 que con la era Marvel del superhéroe sí de donde salen bichos como Groot y otras cosas y otra tercera cosa que me gusta es el look Kirby Tech de los cascos que les da el upgrade a Iron Man sí eso está eso está interesante después no hay mucho más que decir realmente no había ningún cómic en el que estuviera basada directamente salvo ese arco cuanto meña salvo ese arco de Avengers y que francamente no recordaba nada bueno sobre él y mirar el arte no me inspiró nada bueno tampoco este entonces este me parecía la mejor opción y bueno leímos un cómic divertido por lo menos la verdad que sí está es un buen acompañante de la peli y bueno a ver tenemos un buen rato de Scott y de Cassie lo que pasa para la gente que no lee cosas que en el cómic en Hope Van Dyne no existe por lo menos no 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 por lo menos en el MC en el 616 no existe por lo menos y digamos y Scott no tiene ese lado o sea de hecho tampoco tampoco tiene una relación mentor con Pym exactamente no 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 pero pero si a ustedes les gusta el MCO y les gusta el MCO este cómic les va a gustar sí totalmente totalmente es muy muy entretenido es una buena puerta de entrada para después leer así que más Ant-Man si te pintan más Ant-Man o cosas de 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 personaje de Kassiex es perfectamente estantalón sí totalmente puedes leer esto y no tenés que verlo te alcanzas a conocer que hay un Ant-Man y está la hija que también ya está sí eso ¿qué montaje le harías? también un 7,5 te diría y estamos en la misma longitud de onda de comunicarnos con hormigas como Pamela la hormiga casera la hormiga landlord landlady landant y Chudley la hormiga voladora todos los diálogos de las abejas y las hormigas son muy divertidas está bueno el detalle cuando en un momento está este jefe de los tres bichos se llama Macromax y en un momento le llega como un bicho mensajero y lo hacen Macrofrax y lo hacen como explotar al bichito y sale como un humo y claro porque los insectos se comunican en parte por químicos con feromonas sí claro entonces está bueno esa especie de vapor humo o lo que sea que son esas feromonas y te lo traducen con los con los los globitos que transmiten más que palabras como como sensaciones o cosas muy puntuales tipo danger o anger o qué sé está bueno sí sí está divertido y bueno un 7.5 es una maravilla no no es una maravilla es divertido y es una buena una buena aproximamiento a Ant-Man quizás la colección de 2022 de Nick Spencer tenga una dinámica más parecida a Scott con la agencia de seguridad y todo lo demás pero este es un lindo stand-alone como para leer ahí tranquilito sin mezclarse con ningún evento hay nada sí totalmente ese ¿qué elegiste de música para esto? dije no sé estaba buscando alguna cosa dentro de la música que más no se escucha pero no se me ocurría nada que tenga que ver con insectos busqué música inspirada en insectos y saltó este tema de Wizard que es All My Friends Are Insects que es está muy bien es Scott en este cómic básicamente está muy bien vamos con Wizard entonces otra manga de ñoños haciendo All My Friends Are Insects él sabías que y luego el final con noticias y que no lo dije hoy un track más uno sobre unos eventos que hay acá en Uruguay en el norte I have a friend and it's an earthworm it burrows on the ground deep within the soil sometimes when it rains it comes out and we talk about our day I have a friend and she's a butterfly she clouds from flower to flower drinking sweet nectar with hundreds of friends they sleep up in the trees at night I have a friend and he's a dragonfly he sleeps around all day and hovers in the air he's colorful and wonderful his wings are strong and powerful he's the dragonfly these are my friends even though they are bugs they have a big role in our world even though they're bugs I have a friend and it's an earthworm I have a friend and she's a butterfly I have a friend and he's a dragonfly if they are my friends and yeah they're all insects perdidos en el éter ciencia perdidos en el éter se complace en presentar la frase del mes en Atman and the Wasp Quantumania el hombre que le pide una foto Scotland con su perro es interpretado por Mark Oliver Everett frontman de la banda Eels su padre era el físico Hugh Everett III originador de la teoría de los muchos mundos de la mecánica cuántica para el mundo a una foto se que el circulo se que el mundo puede usar tremera roja tremera roja tremeras roja se que el mundo puede usar con esa facha donde van voy con rumbo a nuevos mundos si un vulga no me sigue atrás Remeras Rojas, tu programa Trekkie Búscanos en iTunes, Evox, Spotify, Anchor, YouTube O la plataforma de podcast que más te guste Estamos en todas Bueno, como me olvidé de contarles al principio Les cuento ahora Ya lo han visto en la descripción del programa O capaz que no la leyeron Tenemos un track más uno sobre anime comics Un evento que se hace en el norte de Uruguay Que este año en octubre hacen su tercer evento Si no, en 2021, en 2022 En la ciudad de Salto La capital del departamento de Salto Que está ahí enfrente a Concordia En Entre Ríos Pero que ahora el 25 de marzo Hacen una nueva edición Pero primera en la ciudad de Artigas Al norte de Salto Casi al norte total del país Cerquita de la frontera con Brasil Y bueno, hablé con los organizadores Darwin Monzón y Matías Bernagola Y bueno, nos contaron un poquito Sobre cómo ha sido la experiencia de ellos Y qué puede esperar la gente En este nuevo evento Dentro de un rato Escuchan esto Después del final del programa central Pero es un excelente momento Para ponernos al día Con un 3, 2, 1 La... De noticias Bueno, pues arranquemos con alguna noticia De gente que vuelve De gente que vuelve, sí Porque Calvin y Horrors Bill Watterson Creador de Calvin y Hobbes Que además es famoso por ser un tipo Que dejó de escribir Calvin y Hobbes Un tipo cerró Calvin y Hobbes No es para merchandising Ni para adaptaciones animadas Ni nada No, no, nada Y es un chabón que es un recluso Hasta donde se sabe Bueno, nosotros El primer trabajo público importante De Watson Desde su retiro en el 95 30 años La primera vez que hace Un laburo público importante Ha hecho cositas, dijimos Pero Pero nada así como Propio, suyo, grandote Esto es un libro Que no es un cómic Pero con ilustraciones de él Que es una fábula No, él no lo ilustra Ah, perdón Lo ilustra a John Cash Ahora, él lo escribe Sí Está escrito como una fábula Para adultos Que explora Aquello que está más allá De la comprensión humana O sea, es una cosa De terror, pareciera Sí, parece terror Fantasía Porque hay un rey Que manda a unos caballeros A buscar la fuente De unas cosas Calamidades inexplicables Que están pasando en el reino Todos mueren Y años después vuelve uno Todo hecho pelota Sí, no sé Suena interesante Me engancha la trama Así que, bueno Esperámos Se publica ahora en octubre Y lo edita Samuel Juster Sí Así que habrá que ver Y el dibujante es un tal John Cash Que yo no lo tenía Pero el loco Ha publicado Caricaturas y dibujos satéliticos En The New York Times Rolling Stone New Yorker Washington Post Y más de entre muchas otras Es este ¿Por qué no decirlo extraño Que vuelva con esto Watterson? Es extraño que vuelva Watterson Punto Sí, la verdad Bueno Y tenemos La siguiente noticia Que tenemos Es una necrológica Porque Se me trancó acá El Instagram Perdón Falleció con 85 años El pasado 13 de febrero El gigantesco Mangaka Y animador japonés Leishi Matsumoto Que creó clásicos del manga Como Space Pirate Captain Harlock Y Galaxy Express 999 Y director de animaciones como Space Battleship Yamato Muchos lo conocen también Por los videos de Daft Punk Que luego se convirtieron En la película animada Intercela 5555 Sí Bueno Había nacido A fines de década del 30 En Kurume En la ruptura japonesa De Pukuoka Bajo el nombre de Akira Matsumoto El padre era Un veterano de la guerra Le dio de chico Un proyector Donde miraba Dibujos Estadounidenses Y se hizo fan De la ciencia ficción Leyendo a H.G. Wells Y al mangaka Uno Yusa Muchos de sus mangas Tenían que ver Con el horror De la guerra Porque el padre Le había enseñado La guerra Destruye el futuro Y lo que bueno Pueden leer toda su biografía En nuestras redes Un resumen de ella Pero a partir de los 15 años Publicó su primer manga Por un concurso A los 18 Viaja a Tokio Y al poco tiempo Publica Su primer manga Exitoso Este Y se casa Con otra mangaka Miyako Maki Y bueno Va publicando un montón De cosas importantísimas Entre ellas Captain Harlock Y otras cosas Y este Y Galaxy Express 1999 Que son parte Del mismo universo Y varios spin-offs Y han tenido Animaciones Y todo Entró al mundo De la animación También el loco Y en la década Del 2000 Dos personas Que habían consumido Mucho su obra Que era Tomás Van Halter Y Manuel León Cristo O sea Daft y Punk Se llaman ellos Le encargaron Estos videos Que animaban Temas del álbum Discovery Empezando con One More Time Pero que luego Se fusionaron En una película Muda Llamada Interstellar 5555 The story of the Secret Star System Todos lo conocen Básicamente por eso Los que estamos En el mundillo Del manga Del anime Del cómic Lo conocemos Por lo otro Pero bueno Diseñó Un ferry De verdad Hizo un video Este De De como se llama De Bohemian Rhapsody Para el aniversario 18 de la muerte De Freddie Mercury Este Montones de cosas Y bueno Y fundó una empresa Que controla Sus cómics Y las adaptaciones Y remakes Al cual está Este A cargo La hija Hoy día Un verdadero salado 85 añitos Y toda la obra Que deja atrás Si La verdad Montonazo Si Lástima que tenemos Que dar estas Necrológicas Pero 85 años Y ese Si la verdad Tuve una buena vida El hombre Bueno ese Con que seguimos Seguimos con La raíz del diablo Porque tenemos Una nueva adaptación De Hellboy En este caso Para ser un Nuevo reboot O sea No tiene nada que ver Ni con las de Del Toro Ni con la última Que tenía David Harbour Como Como Hellboy Si una nueva adaptación Porque Si pasa que Están volviendo a adaptar El anterior original No Pasa que A ver No Estamos diciendo que Este La de Del Toro Seguía Les falta una tercera parte Que nunca se hizo Por presupuesto Y No vi la de David Harbour Como para decir Si daba pie Para Para secuela Pero en este mundillo Dos pechos que si No Dar daba Pero Pero no Tenían varios problemas Pero bueno Así que bueno Esto Ahora adapta Un cómic Que se llama The Crooked Man Que es una Una historia De Hellboy Situada en los Appalachians Que no sé Cómo se llaman En castellano Pero No sé Appalachia Es esa región rural Esa región rural De los montañas Estadounidenses Y bueno Es Con este bicho Que es el hombre Edorcido The Crooked Man Que es una especie De Espíritu De O cosa por estilo No me acuerdo Leí el cómic Pero no me acuerdo Exactamente El director es Brian Taylor Que dirigió películas De la saga De Crank Y de Ghost Rider Y la segunda Ghost Rider Con Nicolas Cage Y como guionista Trabajó en Con la película De Jonah Hex Que es una película Que hasta No sé Creo que no le gustó A nadie No no Es mala Pero no puedo culpar A el guionista No 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 Obviamente no Si no puedo culpar A él por dirigir Ghost Rider Espíritu Venga es una poronga Esa justo no la vi Vi la primera Pero no la segunda La primera está bien La segunda es una poronga Las Crank no las vi Pero dicen que están buenas La primera la vi La segunda yo creo que no Y adaptó además La serie La serie La serie La serie De Apple TV Que es The Brave New World Basada en el libro De Aldous Huxley Que está bien Yo no la vi La adaptó él Y además adaptó El cómic Happy De Grant Morrison Y Derek Robertson Que leí el cómic Pero no vi la serie A mí el cómic No me gustó Pero no porque fuera malo No me gustó a mí No me atrapó Pero todo lo que he escuchado Sobre la adaptación a la serie Es buena Sí, dicen es verdad Tiene muy buena Muy buena cosa Pero lo importante de esto No solo es un cómic De... No solo está basada Directamente En una historia Del cómic No en Hellboy Genérico Porque las de Del Toro Eran como muy genéricas Sacando cosas A dos lados La primera Tiene bastante De... De Wake Devil De Wake Devil Sí Y... Sí Como la primera Básicamente Muy de Devil Y un poquito De... Y la de David Este... Ay, ¿cómo se llama? El de... David Harbour David Harbour Ya ni me acuerdo Quién fue el director Tomó un par de cosas De Wild Hunt Y otras cosas Sí, es verdad, sí Pero nada Esta es directamente Basada en esto Y lo importante Es que el que hoy No está escribiendo El propio Wake Miola Es verdad Junto Junto con Amigo Tectif Amigo Tectif Que es el que lo Con el cual Ha escrito las novelas De Hellboy Y las novelas de Hellboy Crearon este Baltimore Sí Todo el... El actual El... 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 El Miñolaverse Alternative Que no es el de Hellboy Que lo está editando Dark Horse Sí, sí, sí Así que bueno Las novelas de... Baltimore empieza con una novela Pero después ha sido todo en cómics Pasa cómics Y están los otros cómics Del Baltimoreverse Sí Este... Que salió hace poco Incluyendo este Del... Del hombre espacial Que controla de lejos Un... Un robot No, esa no es Eso se... A eso se suelto Eso... Eso surge de un dibujo Que hizo Miñola En pandemia Y pegó tanto Que dijo Bueno, vamos un cómic De eso Y fue tipo Sí, sabes que dale No, pero salieron varios Spin-offs de Baltimore Sí, hay un montón Hay un montón Hay un montón Pero... Pero... Mirá esta receta Miñola y Golden A cargo del guión Basado en un cómic Que ya existe De Hellboy Escrito por miñola Y horror folk En los 50 Sí Justo The Crooked Man Es una historia corta Así que no sé Cuánto la estirarán Pero bueno Vamos a ver qué onda Así que bueno Vamos a ver qué pasa con esto Bueno, la siguiente noticia Es To Me My X-Men Porque la vamos a hacer corta Este año cumplen 60 años los X-Men Wow Sí, claro Son los más Son los más nuevos De... De... Del... Del core Del universo Marvel Sí Primero los Fantastic Four Spider-Man Los Avengers Bueno, Iron Man está por ahí No hablemos de Cap Que viene de antes Y los que llegan Como un cachito pasada Son los X-Men En el 63 Claro, los del 63 Este... Y... De hecho Lo otro día ve que Ant-Man Es el 62 Dos Eh... Apenas tipo Spider-Man es de agosto Ant-Man es de noviembre Por eso Y Iron Man Está por ahí también Hulk Obviamente también está por ahí Los X-Men De lo grosso de Marvel Son como lo más tardío Pero apenas Por eso Y bueno Están haciendo un evento Online Que se llama The X-Men 60 Uncanny Years Pero que está Reservado para los Suscriptores del servicio De lectura de cómics online De Marvel Marvel Unlimited Eh... Para la gente que se inscribe Anualmente Y bueno Tiene dos tiders ahí Para suscribirse Tiene más de 30.000 cómics Para leer Tiene uno anual normal Y uno plus Que no sé Qué más opción tiene Pero el plus Te viene con Un paquete de regalos De bienvenida Que incluye por ejemplo Un muñequito precioso De Daredevil En traje amarillo Este... Exclusivo Que solo se consigue por ahí Pero bueno Va a haber Eves el 16 de marzo Y va a haber Charlas De creadores De varias épocas Como Chris Clermont Que es el El padre del éxito real De los X-Men Por supuesto Walt y Louis Simon Son Rob Liefeld Marcy Lvestri Jerry Dewar Y Jonathan Hickman Ellos dos como Los representantes De la era Hickman Últimamente Pero bueno Es solo para Los suscriptores De esto Pero bueno Es algo que queríamos Por lo menos Traer La noticia Y veremos Qué más pasa Con el aniversario De 60 años Pero los X-Men Están en un momento Crocantísimo Sí, la verdad Sí Crocantísimo ¿Con qué seguimos? ¿Esen? Y seguimos con La Comunidad de la Sortija El CEO De Warner Bros. Discovery David Sassler Anunció que están En desarrollo Nuevas películas Del universo De los Rings De los X-Men A través del sello De New Line Cinema A ver ¿Qué sabemos de esto? Nada Nada ¿Dónde sabemos Que es esto? ¿Es esto lo único De un sello? Porque sabemos que A ver Está A ver Los derechos de cine Está Los tres libros De los X-Men El Hobbit Hay cosas ahí O sea A ver Algunas cosas sueltas Algunas cosas sueltas Que eso está en manos De una empresa De videojuegos Sueca Embracer Que eso Sí que es loquísimo Pero bueno Bueno está Pero se vendieron Y la familia De Tolkien Cerebro de Tolkien Se quedaron Con los derechos De el Cimarillion Y de los apéndices Que es con lo que Han hecho Amazon Rings of Power Sí Si bien De nuevo Rings of Power Es como que Es como que Se maneja Como los límites De esas dos cosas Como que no toma Exactamente De ahí Porque Pero bueno Sí Están esas cosas El Cimarillion Sería lo próximo Lo único que queda Por adaptar O no sé Que se yo Algunas cosas como Los hijos de Hurin O una cosa así Medio Hay cosas sueltas Pero nada Muy El Cimarillion Es la épica Más épica Que se puede adaptar De lo que queda En esos años Y no No creo que Hagan una remake De las pelis Ya hechas No creo que No no Remake no va a ser Remake no va a ser Pero bueno En realidad Si quieren hacer cosas En el universo Lord of the Rings Por ejemplo Por ejemplo Este año O el que viene Sale la película animada De los Rojirrim Ah ni me acordaba Que estaba en play ¿Te acordabas Que estaban en eso? No Ni me acordaba El otro día Dijeron la fecha Pero ya no me acuerdo Si era este año O el año que viene Pero a mi por ejemplo Me parecen re copados De los Rojirrim Son un Si si Están buenos En realidad Puedes hacer Una troja de cosas No tenés por qué Basarte directamente En obra escrita Por todo el que No obviamente que no O sea Tenés un mundo ahí Para explorar Esas cosas Yo sé que algún Polista me puede Querer matar Si Pero A fin de cuentas Ya es un universo De ficción Como otros No te gusta Que hagan cosas Bueno Leé lo que Ya existe Y listo Si fuera por eso Nos quedaríamos Con lo de Marvel Solo lo que hicieron Stan Jack Steve Ditko Perdón Y otra gente Y en DC Y en DC Con dos o tres cosas De Se sigue Shuster Bob Kane Ladrón de mierda Y Evil Finger Y está Para de contar Este Que se yo Las historias Van cambiando Si hay un motivo Comercial detrás Claro que hay un motivo Comercial detrás Por supuesto Si 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 Pero ya son parte De la De la mitología Moderna De la Entonces Van a seguir cambiando Y van a ver Que hacen No hay cineasta No hay actores No hay plot No hay nada Si se sabe Que Peter Jackson Y sus colaboradores Que hicieron las películas originales Están como En las conversaciones Los tienen al tanto Si obviamente No quiere decir Que vayan a estar Directamente involucrados ellos Pero bueno Que se yo A ver que pasa Bueno Cancelbert Finalmente La tira cómica Si La tira cómica Dilbert Ha sido cancelada Por un montón de diarios En Estados Unidos Y por el publisher La editorial El syndicate Andrews Macmill Universal Luego de una Nueva Serie de declaraciones Racistas Por parte de su creador Scott Adam Que en realidad Creo fue O sea Nunca he hecho Declaraciones tan explícitamente Racistas No si Había dicho que Black Lives Matter Eran terroristas Y este Si Pero eso Eso es racista Pero para lo que es Estados Unidos Es Si Es un poco Pero esta vez Dijo En un video de Youtube Dijo Que la población negra De Estados Unidos Es un grupo de odio Ya no Black Lives Matter Todos los negros E instó a la gente blanca A alejarse de la gente negra Todo segundo después Una empresa llamada Advance Local Que tiene muchos diarios En Cleveland En los alrededores Le canceló la tira Y inmediatamente después Un día después Perdón El Este El sindicato La distribuidora La editorial Que era Macmill Dijo No Ta Nosotros valoramos La libertad de expresión Pero esto No se alinea Con Con las Valores de la empresa Este No apoyamos Ningún comentario De carácter racista O discriminatorio De loco Ya venía De un montón De desvaríos Importantes Originalmente Apoyaba a Bill Clinton A la demócrata Y Después En 2017 Dijo que Era más zurdo Que Bernie Sanders Pero después Apoyó En el Pero antes En 2012 Había apoyado A Mitt Romney En 2015 Elogió a Trump En 2016 Dijo que El partido demócrata Estaba celebrando La disminución Del rol masculino En su convención Demócrata Ese año En un local De eventos Muy probablemente Diseñado y construido Por hombres Principalmente Claro Primero apoyó A Hillary Clinton Pero después Dijo que era Porque había Residido amenazas De muerte Porque vivo En California Y decir que Apoyar a Trump Está mal Cualquiera Dice que Apoyar a Trump Hizo que Se acabara Su carrera Como conferencista Este Y que Se redujeran Sus ingresos En un 40% Y que Perdió el 75% De sus amigos Y después Dijo que Si Biden Ganaba en el 2020 Los republicanos Iban a ser Casados Y asesinados Mientras la policía No hacía nada Comparó a las mujeres Exigiendo compensación Sanarial Igualitaria Como niños Exigiendo caramelos Y que si un padre Piensa que su hijo Es un peligro Para otra gente Debería o matarlo O verlo matar a otros Y a morir Si Cualquiera Ok señor Tuvo algunos roces Con Bill Zinkevich En Twitter Si De hecho De hecho Vi el tweet De Bill Zinkevich A raíz de esto Diciendo Recordando justamente Como hace un par de años Lo 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 Quiso Le dijo A Scott Scott Le dijo Tipo Che Bueno A ver Pongamos Tipo Saldemos un poco Nuestras diferencias Así que no Yo Pero hagamos Esto Un draw Off Una competencia De dibujo Pero a caridad Si Lo tuvo que invitar Gail Simone Porque él había bloqueado A Zinkevich Para Es decir Bueno Para Black Lives Matter Y Antifa Que se yo Y Obviamente Que Scott Dijo Tipo Son racistas Y después Como que Bueno Pero Zinkevich Le dijo No Pero también Es para apoyar Cosas de mujeres Y tampoco Bueno No Quiso saber Nada Se le salió Totalmente La cadena Y bueno Hablar mal De 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 Antifascismo En estados Unidos Todavía Te lo Bancan Irse Ya Para Este Lado Le pasó La gran Le pasó La gran Este Caradun Como se llama La actriz Si Entre comillas La Peleadora Esta Se me escapa El nombre Que Dijo Boludeces Boludeces Antivacunas Etcétera Etcétera Hasta que Dijo Algo Antisemita Y Marchó Y Marchó Este Al Al Espiedo Bueno Ya Anunció Que Divert Va a estar Disponible En un sitio De suscripción Cuánto Dinero Le puede Reportar Eso Cuánto Va A Este Cuánta Gente Va a decir Vamos a Joder a los Woke A los Liberales Y vamos a Pondernos Acá Probablemente Poca De la misma Manera que Las campañas De Kickstarter O de Indigo O de Ethan Van Cyber Fallan Este Esa Gente No pone La Plata Donde pone Su boca Como dicen Los gringos Claro Este Y Como dijo Alguien En un Comentario Este Convertir Artículo En Facebook Es Dentro de unos Meses Está haciendo Un podcast Quejándose De cómo Lo cancelaron Los Hurdos No sé Qué Ya lo había Dicho Antes Ya le habían Cancelado Una serie Animada En el 2000 Que tuvo dos Temporadas En En UPN De Y dijo Que Perdía El Trabajo Por Blanco Otra Tira Otra cosa La habían Cancelado En Algunos Diarios Ya la Tira Y dijo Que también Era por eso No sé Qué Y Espero que haya Guardado bien La plata Que hizo De todo el Merchandising De Y eso Sí Definitivamente Espero que haya Manejado bien Su plata Bueno Pero pasemos Algo lindo Todos los premios Otra vez Everything Everywhere All At Once Que ya anunciamos Tiene 11 nominaciones Al Oscar Arrasó Y se ganó Bastante cosas En los Golden Glows Arrasó En los Saga Awards En los Spiritual Guild Awards En los primer sindicatos En Hollywood Y ganando Mejor elenco Un premio Que Bueno Que estáis de acá Y Y Y que Están ahí Recibiéndolo Michelle Yeoh James Hong Este Kei Yukon Pero también están Los hermanos Leia Ahí arriba Están los hermanos Leia Ahí arriba Sí Amigos de la casa Sí Este O sea Y se ganó Mejor elenco Mejor actriz de reparto Para Kei Yukon Mejor actriz de reparto Para Jamie Curtis Y mejor actriz Para Michelle Yeoh Está Pronosticado De ganar Elenco Y mejor actriz de reparto Aunque Juan es el primer asiático En ganar un premio Saga individual Lo cual es Un montón Sí Recordemos que Michelle Yeoh Es la segunda Asiática En ser nominada Y en ser nominada Loja creo también Y acá Acá es la primera Mujer Que se autoidentifica Como asiática Porque hubo alguna persona Con ascendencia Pero que no parecía Y que Algunos dirán Que es medio Eiler fino Pero La identificación Y la representación Son igual Pero bueno El mejor actriz de reparto De mejor actriz Estaba como casi La gente estaba apostando Por Kate Blanchet Por exportar Y todos creen que O sea Archie Blanchet Ganaría Mejor actriz de reparto Porque Que ganó El Golden Globe Y bueno O sea Bueno A ver Tenemos en lista No está en toda la lista De premios Que son unos cuantos Pues tenemos Basset Ya ganó el premio Los Critics Choice Y Golden Globe Así que Acá hay un detalle Pero acá hay un detalle El Globe Y los Critics Choice Los votan Periodistas La Academia No Critics Choice Los periodistas Los SAC Los votan actores Y los Oscar Los votan Cada uno O sea Vos sos socio De la Academia Si sos actor Votas en las categorías De actuación Si sos actor Votas en la elección Etcétera Etcétera No es exactamente Lo mismo Porque hay 160.000 Miembros de SAC Aftra El sindicato Pero solo 1300 actores Que votan en la Academia Son miembros del sindicato Así que No hay un 1 a 1 Ahí Y el año pasado Los 4 premios Individuales De los SAC Ganaron su premio Correspondiente En los Oscars Y la película De mejor reparto Ganó mejor película Porque no hay mejor Película en los SAC Porque son todos A la actuación Claro, sí Pero bueno Otras No siempre se repite Pero bueno Golden Globe SAC Claro Pero acá está el detalle Acá está el detalle Los integrantes De SAC Aftra Son mucho más diversos Sí, obvio Que los de la Academia Sí La Academia Son famosamente Muchos viejos blancos Hay varios ejemplos En donde una persona No blanca Ganó el de SAC Y uno blanco Ganó el Oscar Por ejemplo Chadwick Boseman Y Viola Davis Por Matt Rainey's Black Bottom Ganaron el SAC Pero fueron para Anthony Hopkins Por The Father Y Francis McTorman Por Nomadland Pues hay ejemplos Donde Denzel Washington Viola Davis De vuelta Etcétera Ganaron SAC Que no fueron Y Griselva Que no hicieron eco En los Oscars Así que hay que ver Qué pasa Y también Los Oscars Son como un poquito Más reacio A las películas De género fantástico Eso es verdad Sin embargo Bueno 11 nominaciones Es un montonazo Es un montonazo Ya de por sí Como para que No gane Una buena cantidad De eso Sobre todo Habiendo ganado Golden Globes Y SAC Dos de tres Digamos Por cierto Mejor actor Lo ganó Brendan Fraser Por The Way Que la tengo Para ver Y predigo Que voy a llorar Como un marrano Si Yo Es como que La quiero ver Porque Vi el trailer Pinta que es buenísima Pero pinta que voy a llorar Que voy a llorar mucho Acá recién la estrenaron Porque está nominada A los Oscars De Way Acá también Y re estrenaron Acá también Castron Everything Que él Hace un par de semanas Así que bueno Si no vieron Everything Everywhere At Once Aprovechen Para ir al cine Seguramente Debe seguir Estando en cine Y si llega a ganar Oscar Seguramente vuelva Sí, sí También se prolongue Un poquito más Por cierto Hablando de experiencias Cinematográficas La semana pasada Fui a ver Back to the Future Cine Ah, qué buena onda Acá en el cine En la cadena movie Pasaron Back to the Future La semana siguiente Back to the Future 2 Y de vuelta La primera Y esta semana Y la siguiente Están pasando Back to the Future 3 Y yo nunca había visto En cine Claro, yo vi Yo vi la 3 en cine ¿Sí? Eras re chico Capaz que el sexto No tarde Porque en una época Está bien Pero eras re chico igual Digo Sí, sí, estaba en primaria Estaba muy bien No me acuerdo Si es tipo del 89 Una cosa así Si yo era un neno No, no Pero no fue en el 89 Yo estaba en primaria O sea, fue en los 90 Que la vi Ah, pero Pero fue un Sí, un estreno tardío De otra época Pero Y hace unos Años Largos Se estrenó también Acá la 1 Sí, sí Restrenó la 1 Porque era el aniversario O era la fecha Era los 30 años Era el 2015 Claro Sí Y incluso te vendían La Pepsi Del futuro Y todo Que es del 90 La 3 Ah, ok Así que En Uruguay se estrenó En julio del 90 Calculo que en Argentina También La habrás visto ahí O Llaman más también A veces Las películas en cartel Sí, sí Y sí Habían menos películas Entonces duraban más Y a veces llegaban más tarde Sí, sí Y Por lo menos acá en Uruguay Rendía mucho El cine De 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 reposición Tipo Había cines grandes Que pasaban El estreno reciente Y cuando Una película bajaba de eso Pasaba un cine más chico Acá también hay eso Pero yo me acuerdo Que la vi en La vi en un cine Que es cine Digamos De estrenar Todo lo nuevo Así que Pero capaz que la viste En el 90 Igual No, porque En el 90 no estaba en primaria Ah, te acordás Específicamente Que estabas en primaria Te Por mejor con quién La fui a ver y todo Por eso Bueno Por hecho por hoy Me perdí la 2 Pero en realidad Debo decir que es la que menos me gusta Y ahora la semana que viene Voy a ir a ver la 3 Para aprovechar Se la banca muy bien Ya la había visto hace poco En pandemia Vimos las 3 Porque Soy dinosaurio No las había visto Y sabía Pero está Se la banca muy bien La peli Se la banca Todo por bien Sigue siendo un peliculón ¿Hay algún detallecito Medio Racista Con el empleado Del café Que después es El alcalde Sí Pero menor Y bueno Marty como White savior del rock Pero detalles O que bueno Al final de la peli Biff ahora es El mandadero Del padre De Marty Pero es Ah Que pícaro este Biff Trató de violar A tu mujer O sea Pero está Ochentas Está muy bien La música La acción Todo Christopher Lloyd Dios mío Que desbole El acting físico De clown Del tipo Yo no tengo mucha idea De la vida De Christopher Lloyd Pero ese tipo Tiene que tener Entrenamiento de clown Sí, sí Algo No hay forma Y bueno El A3 me encanta Porque me gustan los westerns Sí Me gustan los westerns Y nada Así que la verdad Bueno Hablando de David Harbour Que hablábamos hoy Más temprano Teatro extraño Stranger Things Va a tener una precuela En teatro En este año Sin fecha todavía Se estrena en el East End De London Y después Ir a Estados Unidos Si me acuerdo en algún momento Acá no la veo Una obra de teatro Llamada Stranger Things The First Shadow La escribe Cale Treffrey Que es guionista Y coproductora De la serie De un argumento original Que fue escrito por ella Con los Duffer Brothers Los creadores de la serie Y Jack Thorne De Inola Holmes Bueno La dirige Gente salada Que no la conozco Ganadores del Emmy Tony Bafta Este Y la coproduce Entre otras Netflix En su primera incursión En teatro Y se ambienta En el año 59 En Hawkins El pueblo de la serie Y vamos a ver A personajes Este Como el propio Hopper El personaje De David Harbour Y a Henry Krill Recién llegado al pueblo Que es el que se transforma En Beckna Después El monstruo Que le ponen Beckna Este Por el monstruo De David Pero bueno Es una cosa curiosa Que tenga su expansión Al teatro Y bueno Y la última noticia De la fecha Es otra adaptación De cómics Exactamente Algo está matando De las gurises Esto es un cómic Esto es una adaptación De un cómic De James Dean En el cuarto Vamos En parte Para escribir Batman Y Las cosas Y Verder De No sé Como me ponen Las preguncias Para disculparse Este Que bueno Es un cómic De Boom Studios Que se va a ser adaptado A CDTV Para Netflix Por la gente Que lo va a ayudar Son Barambo O Dark Y Yanti Que ahora es de Dark En 1899 Lo vigente De un pueblito Asuntado por monstruos Devorados de niños Y un adolescente Que sobrevivió Y el cual Los autos Obviamente No le creen Y llega una especie De una chica Que se llama Erika Slotter Una cazadora Una Slotterslayer Y bueno Es un éxito Brutal De los últimos tiempos O sea Ha ganado Eisner, Harvey, Ringo Y vendió Un montón Estamos casi seguros Que en su momento Alguien del staff Los recomendó Pero no sabemos Que nos acuerda Estoy casi seguro Que fue Mael Pero no se acuerda Es que nosotros No fuimos Si Pero bueno Es uno Que Que pinta A ver Sigue saliendo Esto, no sé Si, tiene un spin-off Llamado House of Flutter Basado en la familia Del personaje ese Y Por lo que leí por ahí Te muestra cosas En diferentes etapas De tiempo Este Que es algo Que tiene común Con Dark Por ejemplo Ah, ok Y bueno Dark fue un despelote El éxito En 1889 En 1889 La cancelaron Después de la temporada Pero Dark Fue un despelote El éxito Así que bueno Más adaptaciones Porque bueno El cómic Es un lindo Una linda fuente De material Para adaptar Y creo que Hace poco Vi una memoria Un recuerdo mío En Facebook Que era tipo Este No lo puedo creer Van a hacer una serie De tal cómic Yo diría ya es Sí Nada nos sorprende A esta altura De la vida No La verdad Que no Creature Comandos Sí Posta Así que Bueno Bueno Eso es lo que teníamos Por hoy Ahora Ni bien Ni bien Termina El programa Propiamente dicho Vi en el track Más uno Con la charla Con los muchachos Matías y Darwin De Anime Comics Así que bueno Quédense para escuchar Un poquito de eso ¿Qué tenemos la semana que viene? Contanos ¿Qué quedamos La semana que viene? Yo me olvidé Perdón Ah No 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 Los niños Están matando algo Digo Sí Sí Perdón Por la falla de memoria Vamos a reseñar Esta serie nueva Que apareció en Netflix Se llama Locure and Call La cual No vimos mucho revuelo De hecho Lo cual me llama la atención Pero No No Pero resultó ser una joyita Está muy buena Así que vamos a hablar un poco de eso Está basada en una serie De novelas juveniles Sí Inglesas De un mundo en donde Tipo en la década del 50 No Aparecen fantasmas 70 70 70 Es verdad porque Una de las La hija de una de las que lo descubrió Esta Es una persona adulta joven Sí Aparecen fantasmas Es un desbole Muere gente Los fantasmas están fuera de control Y resulta que Los niños y adolescentes Son los únicos que tienen la capacidad De detectarlos Entonces se arman Como agencias De cazar fantasmas Este Y como le gusta el inglés Hay regulación Hay una agencia gubernamental Que te regula todo No sé qué Y bueno La protagonista Es una gurisa Que primero está en una agencia De mierda En un pueblito de mierda Pero va a la gran ciudad Y termina con Lockwood El titular Este Que Es la única agencia Que no tiene adultos Laburando ahí a cargo Este Y bueno Es súper divertida La serie Súper bien hecha Tiene mucho de Torchwood Doctor Who Tiene algo de Evangelion Con esto de que son Las botijas Sí De cierta Pueden hacer las cosas Divertida acción Este Con un poco de comedia Británica Y mucha música Música linda Post-punk Tipo Suzy And the Banshees The Cube Etcétera ¿No? Sí No hemos tocado Los libros Nosotros Si vamos a ver Solo de la serie Sí Pero bueno Es una linda serie Que a ver si podemos Poner nuestro granito de arena Para que haya un poquito Más de revuelo ¿No? Y a ver si Si logramos Que le queme Más gente la vea Sí Exacto Entonces bueno Ese Como siempre Muchas gracias por estar Un gustazo Como siempre Y nosotros Estimados oyentes Nos encontramos con ustedes La semana que viene Acá en Perdiose Eléter Porque nosotros Seremos extraños Pero no tanto Como este mundo Atención La conexión Intradimensional Se encuentra inestable Esta transmisión Puede En cualquier momento Música 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 Encuentros cercanos Del tercer tipo Entrevistas Intervatorios E inquisiciones Música 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 Bueno como habíamos Anunciado antes Recibimos a los organizadores De anime comics De salto Son de salto ellos Pero se están preparando ahora Para un evento En artigas Darwin Monzón Y Matías Bernabuela ¿Cómo están? Hola Buenas tardes Buenos días Buenas noches Dependiendo del Del momento que nos estén Escuchando Exacto Buenas tardes Para todos Buenos días Como decía Matías También Buenas noches Para todos O buenas madrugadas Yo que sé Si mirá Nosotros Nosotros originalmente Éramos un programa de radio Y salíamos los jueves A las 10 de la noche Pues nosotros decimos Que no importa Que hora escuches Perdido CD Letter Alrededor tuyo Es jueves de noche Entonces siempre decimos Buenas noches Cuando empezamos el programa A la hora que estemos grabando O lo que sea Excelente Así que bueno Bueno Charlábamos un poquito Fuera de micrófono Yo también estuve mirando Algunas cosas del perfil Que Ustedes hicieron El primer evento En el 2021 En Salto En la ciudad donde son Son docentes De un instituto secundario Primero con los alumnos Y después que se generó Un montón de De interés Bueno Y fueron expandiendo Cuéntenos un poquito Cómo fue la realización De ese primer evento Que a veces Si es complicado Armar un evento A veces también Es mucho más complicado Hacerlo Fuera de la capital O algo Porque Llega Bueno Ahí está la gente En el lugar Pero se complica Estar la gente De otros lados Etcétera ¿Verdad? Sí Bien Matías arranco Después Que es Y vos No el problema No, no Acá Acá vos Dale Genial Bueno Nosotros Bien como planteabas En el 2021 Llegó la primera experiencia De un evento Que en principio De verdad No sabíamos Cuál iba a ser El impacto Que iba a generar No sabíamos En realidad Qué tipo de evento Íbamos a elaborar Cuando surgió La El interés Por La temática En realidad De los estudiantes No sabíamos Yo en particular No sabía Que existía Eventos Que se hacían A nivel internacional Menos a nivel Acá Nacional O regional No sabía Lo que era Un manga No tenía idea Es más Surgió de esa forma Me rompió el manga Y yo Por favor ¿Qué te pasó? Le dije A la estudiante Y digo ¿Estás bien? No, no Este Y cuando me mostró El manga Y digo ¿Qué es esto? Por favor Y ahí Surgió Que hay Un interés Muy grande Desde Una De una Cultura Que se expresa No solamente En la franja etaria De los De los estudiantes A nivel secundario Sino también De niños Y adultos Que les encanta Esto Y bueno Arrancamos Con la Con la idea De hacer algo Dentro del colegio Al patio Y eso se fue Tomando Grandes dimensiones Tuvimos que conseguir Un espacio más grande Que el que Conseguimos un club Con la expectativa De que De recibir 200 personas 300 personas Teniendo en cuenta Que Salto En particular Somos una sociedad Muy particular Muy Muy Bueno Vamos a usar la palabra Particular ¿No? Y dijimos ¿Quién se iba a meter En esto? Bueno Vamos a ver Que sale Como había muchos Gurises interesados Sabíamos que el público Que iba a ir Iba a anunciar Nuestros gurises Pero está Resulta que ese día Un 6 de noviembre De 2021 Todavía pandemia Por medio Porque todavía Estábamos en pandemia Ahí Este Con las restricciones Que eso implicaba Se hizo Y recibimos Más de 1200 personas Uy Que buen nombre La verdad que Nunca nos imaginamos Que Salto Salto en particular Se expresara de tal forma Que haya tanto interés Y que mucha gente No participó Porque no se había enterado Entonces dijimos Bueno Acá hay algo que Hay una beta Que no se está Teniendo en cuenta Para explotarla En el buen sentido ¿No? Que hay un lugar Un espacio Que se debe generar Debe Debe Enriquecerse Porque hay una cultura Que no convive Si no es ahí En ese momento En ese lugar No se encuentra Con otros pares Para poder Intercambiar Dialogar Convivir Y no es en ese espacio En ese lugar Este bosque Es un evento Que fue pensado Para 300 personas Decir que fuera Libre Todo Más bien ¿No? Pero Pues superó Ampliamente Las expectativas Y sin Ningún tipo De dificultades Ni de ¿Cómo es? De comportamiento Por decirlo de alguna forma Nosotros somos muy preocupados Por ese tipo de cosas Cuando hablamos De eventos Con Ulises Todo lo contrario Fue una cosa Que se convivió Muy bien Muy lindo Muy familiar Y esto nos dio El incentivo De decir Bueno acá Hay algo Que se puede hacer De otra forma Más rico Más Encarado De otra forma Más profesional Porque lo hicimos Un casero todo Aún así Fue reconocido Como Como algo Que estoy bastante bien Organizado Menos mal Quedó contenta la gente Vino gente de Montevideo En esa oportunidad Y otros lugares Y bueno Así con Matías Empezamos a ver Que había En Uruguay Nos involucramos Con otros Otros eventos A nivel Nacional Trabajamos mucho Con El evento Con Matías Castro Que es Motivideo Comics Claro Motivideo Comics Con Matías Que la verdad Que siempre Surge la oportunidad Le agradecemos Muchísimo Porque fue Quien nos orientó Muchísimo Con esa generosidad De compartir Experiencia Que no es común A veces En muchos ámbitos La verdad Que Matías Es bárbaro Y Participamos también De Montevideo Comics Y ahí conseguimos También muchísimos Muchísimos Contactos Hicimos un stand Ahí De Anime Comics Alto Eso ya fue En el año 2022 Nosotros Veíamos que Necesitábamos Aprender Y conocer Nuevos Lenguajes Nuevos Emprendimientos Nuevos Artistas Porque estábamos En un mundo Que recién Estábamos Empezando a caminar Y tal fue así Que en el mes De Mayo Es que se realiza El Motivideo Comics Sí Este año Va a ser en julio Ahí está Bueno Fuimos el año Pasado Con un stand El otro año Perdón Con un stand Este Bueno A conocer A explorar Y Nos volvimos Nos volvimos Súper contentos Porque Vinimos cargados De Bueno De nuevos contactos De nuevas experiencias De ideas De energías Positivas Y el año pasado Fue Fue un éxito El Anime Comics 2023 22 Perdón Fueron 4126 Asistentes 56 stands 134 Expositores Estoy leyendo un poco Los números Que hicimos Que hicimos El año pasado Y bueno También Hay que decir Que estuvimos trabajando Desde febrero Para que todo eso Saliera bien Saliera como Lo planeamos Este Y es así Que la gente Del norte Ahora en este caso Vio Esa experiencia Vio que Que bueno Que estaba saliendo Todo bien Y nos empezaron A preguntar Cuando van a venir Al norte Cuando se va a hacer Acá Acá nunca se hizo Nunca hubo nada Y eso nos dio Las ganas Para llevar Este anime Comics Al norte del país Bueno Se animan Yartigas Pero a Paisandú Se animan Caipica Con salto Mira En realidad Nosotros Más allá De la experiencia Que tuvimos Que adquirimos En Montevideo Comics También recorrimos Otros lugares Fuimos invitados A otros Que no pudimos Ir por el tema De agenda Pero si fuimos Por ejemplo Al de Freyventus A la Wintercon Fuimos La Heroica En Paisandú La verdad Que son Tremendos Organizadores También Y hemos aprendido Muchísimos con ellos También Hemos participado Con la gente De Fiki María En Concordia En Frente En Argentina En Asia Fest También En Concordia Experiencias Que nos han Enriquecido Y hemos aprendido Muchísimo Desde lo micro A lo macro De cómo pensar Y organizar Un evento Siempre le decimos Y Siempre le destacamos Esto Hay eventos Que se hacen Desde una mirada Friki Para Frikis Y con Frikis Y la pasan genial Nosotros en realidad No somos Frikis Ni Otakus Ni Nerds Ni nada Ni nada Por el estilo Y Tenemos como Una mirada Diferente a eso Y que nos permite Enriquecernos Desde otra Óptica Digamos Y poder Ofrecerle Al público Una diversidad Y otra Forma De El evento Y lo que hablábamos Mucho Esto con Matías Castro Justamente A la hora De organizar Y plantear El evento En sí Esto fue También Reconocido Por grandes Empresas Que han venido Que han participado Acá Como Por ejemplo Frikantec Bueno Y así Yo vi Vi que tenían A MXM Y a Colectivo Y los otros Sponsos Por ahí Y también Empresas Empresas De la zona Porque Obviamente La bebida Oficial En salto Tiene que ser Una Narajito Reta Y tal cual Y no Si por ejemplo La cámara De la tercera En salto Este Se puso La orden Ellos Los convocaron Estamos a la orden Para la parte De turismo Para poder Ver Qué Aportar Y ese Fin de semana Incluso Hubo un impacto Turístico Porque en realidad Hubo gente Que Tanto Estanes Gente que vino Al evento Por una cosa u otra Con familiares Lo que sea Se quedaron En hoteles En las termas Y también fue un atractivo Y un plus extra A lo que Fue toda la movida El año pasado Que se va A reproducir Este año Porque además Claro Mucha gente Puede venir De otros departamentos Yo conozco gente Que viene De Tacuarembó O de Paisandú O de Maldonado A Montreo Comics Pero también Que viajan A los otros eventos Pero en el caso De ustedes Ahí puede cruzar Gente De Argentina Para Salto Están ahí nomás O de Artigas Puede venir gente Incluso hasta de Brasil También De hecho Lo hicieron Bien Buenísimo Lo hicieron Para Anime Comics Alto Hubo gente Que vino De Argentina Hubo gente Que vino De Buenos Aires Hubo invitados Especiales Que participaron Activamente Desde jurados Hasta Bueno Artistas Que colaboraron Mucho En la calidad Del evento Que se hizo Comenció en sí ¿Verdad? Y ahora En esto Que estamos organizando En Artigas Por supuesto Que la parte De Cuaraí Y Surda Y Brasil Hay gente Que ya está Convocada Y están preguntando El desafío Es entendernos Bueno Porque es así Nosotros Otros países No hacen el esfuerzo A hablar español ¿No? Se te largan La palabra Y si entendiste bien Si no también Pero llamamos Llamamos algunos amigos De Rivera Ahí que Que nos hagan Yo tengo algunos amigos Que hacen cómics Allá en Rivera Bueno pueden En Tranqueras Pueden Servido de intérprete O algo ¿No? Bueno Nosotros Conseguimos ahí En Artigas Por ejemplo Quien es Es hoy Nuestro representante Ahí La gente De Quimera Libros La verdad que Bueno Ni hablar De la calidad De ponerse La orden A la hora De trabajar En conjunto Y llevar algo nuevo En Artigas Obviamente Que la gente De intendencia De Artigas También cuando fuimos Fuimos el 27 de enero Nosotros 27 de enero Te recalco 42 grados de calor Tenemos una foto 42 grados Nos derretíamos Claro Estaban todos En clave de carnaval Imagínate Que yo estaba Bueno No hablaban otra cosa Que brillantina Y cosas así Entonces bueno Nosotros allá Buscando a ver Qué friki había Por el camino Cuando pusimos En el En el En el La libro Que nos dio La gente De Cuaraí O sea La verdad Que esto Es Día a día De menos a más En cantidad Y esperemos también De calidad Bien Bien Bueno Entonces Si El próximo evento Ahora Es en menos de un mes El 25 de marzo En Artigas En el En el Gimnasio Municipal De la Ciudad Tienen Concursos Torneos De cosplay De ilustración Vi que estaba Eduardo Maquiavelo Ahí Uno de los jurados Trivias Videojuegos Cuéntanos un poquito Qué puede esperar la gente Que vaya al evento Del 25 En Artigas Bueno Eso mismo que tú Mencionabas Tiene la particularidad De ser un día solo El evento Por lo tanto El tiempo es un poco Más acotado A lo que pudimos Ofrecer el año pasado Acá en Salto Que fueron dos días Y que nos permitía Ofrecer Un abanico más De posibilidades De eventos Y de charlas Este evento En Artigas Va a ser Más bien Algo De demostraciones Exhibiciones Concursos Y limitados Un poco también Al espacio En que pudimos Conseguir Que es El gimnasio Municipal La conducción Es importante También señalar Va a estar A cargo De Arudo No sé Si lo conocen Acá Es de Montevideo Es cantante Es cosplayer No lo tengo Pero bueno Imaginemos que está Preparándose Para hacer Un buen laburo Ahí Sí Él ha conducido Incluso La heroica Comic El año pasado Estuvo En otra De las convenciones Que se realizó Acá en Salto Y bueno Nos gusta mucho Su empatía Con el público Canta Habla en japonés Tiene muchas Muchas facetas Y va a ser El encargado En este caso De conducir El evento También vamos A darle La oportunidad A muchos Artistas Emergentes De la ciudad De Artigas Que están Un poco Escondidos Que se están Comunicando lentamente A ver si pueden Participar Si pueden mostrar Su trabajo Y eso es lo que busca Anime Comics Darle la oportunidad A todos Los que están Emergiendo Desde su arte Desde el cosplay Porque eso es lo que Genera Las convenciones Aprender unos del otro Intercambiar opiniones Consejos Eso es El team Que buscamos Con este tipo De eventos Ahí está Y cuente Bueno Cómo es el tema Con el acceso A las entradas O es un evento De entrada libre Las entradas Se venden En Quimera Libros Como mencionaba Darwin Sale en 200 pesos O 300 pesos En el día Del evento En portería Ah bueno Pero son súper accesibles Las entradas Importante Pero bueno Entonces Más o menos Van a tener Todo en este evento En Artigas Van a tener Todo lo que se encuentra En este tipo de eventos Pero con un poquito Más concentrado Al tratarse De un solo día Exactamente También vamos A tener Un show Artístico De dos academias De danza De Artigas Que están preparando Ya Bailes de K-pop Y de J-pop Danzas urbanas Ritmos Hip-hop Son todos Si bien No está muy Vinculado Al mundo Del anime Del cómics No pero mirá Que sí Mirá que Todo se mezcla Por eso buscamos Que todo Sea relacionado Bien ¿Cómo vienen Las inscripciones Por ejemplo Para el concurso De cosplay? ¿Han tenido Buena respuesta Ya a partir De los eventos Anteriores Aunque fueron En salto Y ahora Para este? Si nosotros Como experiencia En realidad Ya hablamos Hasta como De gran experiencia Pero la poca experiencia Que hemos tenido Y nos han dicho Bueno Que las inscripciones Hacemos en el lugar Si bien A veces Hay prescripciones Pero en este caso Lo planteamos Para ese mismo día Gente interesada Se inscribe En ese lugar Y ya Participa Del concurso Lo que Si viene Muy bien Encaminado A la parte De estanes Es más Te cuento Un detalle No menor Nosotros Estamos yendo Saliendo De salto El sábado A primero de la mañana Primerísimo de la mañana Para llegar allá A eso de las 6 y media De la mañana Más tardar En un omnibus Que vamos Con varios Emprendedores De acá De salto Y esos Emprendedores De salto Quiero no dejarlo Dejar pasar También Que son Emprendedores Muchos de ellos Que hacen Todo Manual Que hacen A ver A ayudar Matías Artesanal Artesanales Artesanales Son emprendedores Que con mucha timidez Participaron En la pasada Y agarraron Un embalaje Bárbaro Y han encontrado En estas oportunidades Como un lugar Inclusivo Esta expresión Porque no También De adquirir Algún ingreso Para la familia Así que Vamos también Con ese omnibus Con gente Que va a participar Como para ir Al evento Y varios Estanes De acá De salto Que van a nutrir También A dar esa diversidad Excelente Excelente Bueno ¿Alguna otra cosa Que quieran contar Del evento De artigas Y si no Hablamos un poquito De lo que se viene En octubre Para la tercera edición En salto También En ese omnibus Que mencionaba Darwin Está abierto A todo público No solamente A emprendedores Este El pasaje Sale 900 pesos Tienen La entrada Incluida Y un paseo De compras Que los va a llevar A Cuaraí A Este Bueno A poder El famoso bagalloping Exactamente Exactamente Completito No puede ser Un evento De frontera Sin eso ¿No? Aunque ahora Comiene más El lado argentino Hay que decirlo Ahora comiene un poco Más el lado argentino En este momento Sí Más vale Bien Entonces bueno La gente puede ir Desde allá De salto Con todo eso Incluido para artigas Pero bueno Otras formas Habrá que explorar Si la gente viene De acá de Montevideo O algo Porque por ejemplo Para algunos eventos Se han organizado Se han organizado MXM Tradicionalmente organiza Omnius Que van para el Punta Anime Y eso ¿Pensaron o hicieron Alguna movida Para algún evento Futuro Para que haya gente De acá al sur? El año pasado Salió el Friki Tour Desde Montevideo Hacia Salto Justamente con Invitados Gente particular Emprendedores Vino el Omnius Colmado De gente Y bueno Se hospedaron En Termas del Daimán Vinieron recontentos Porque no solamente Participaron de Anime Comics Sino también pudieron Hacer Termas Claro Después de andar Con el cosplay Todo el día Y eso Te hace un bañito Tormal Si, si Quedaron chochos Porque disfrutaron Un fin de semana Completo Bien de bien Bueno Eso es lo que tenemos Para el evento Del 25 de Marzo Se pueden comunicar Ahí en Anime Comics Vamos a compartir Ya hemos compartido Alguna cosa en las redes Pero en octubre Se viene la tercera edición De Salto Esta si es dos días ¿No? Este Y bueno Es en el En su terreno local ¿Cómo están preparando eso? Bien Si nosotros Con la fuerza Que nos dio El impulso Que nos dio Anime Comics Salto 2022 Lo preparamos A este 2023 Indudablemente Nos da Mucha expectativa El hecho de Cuál fue la respuesta Del público No solamente local Sino también A nivel regional Hubo Comentarios La verdad que Muy positivos Este feedback Que tuvimos Con muchos Con muchos Emprendedores Visitantes Positivos Y algunas críticas Que nos han hecho Todas constructivas Que las anotamos Tenemos ahora Este pendiente Para poder tener en cuenta Para la próxima Este Indudablemente Va a estar mucho más cargado En lo que es la logística Fue un evento Que tuvo una inversión Importante En ese sentido Desde pantallas LED Gigantes Esto se va A aumentar No solo va a ser Lo que fue el año pasado Sino va a tener Otro Lo que es plus Este Hubo muchas Mucha repercusión En Buenos Aires Con Cosplayers Cosmakers De allá de De Buenos Aires Que ya Nos están Llamando Y De las redes Para poder participar Esto también Nos alienta A ver Cómo va a ser La logística Del traslado De poder Recibirlos Que puedan participar También acá Del evento Y ni hablar Otra cosa También Que queríamos Plantear Contarte Que a finalizar Del año Terminamos Con un Un encuentro En diciembre Un encuentro Virtual Donde nos Congregamos Varios organizadores De eventos A nivel Del interior Y uno Ahí de Montevideo Con esto Hablo de Por ejemplo Punta Anime De Comic Zone De ToysCon De Montevideo Hablo de A Winter De De Heroica De Paisandú Este Organizarnos Y poder Trabajar en conjunto Para poder Proyectar Y hacer cosas Que puedan Favorecernos A todas Las convenciones A nivel Del interior Esto habla también Del diálogo Que hay De aprender juntos La verdad que estamos Muy contentos Por todo esto Porque más allá De lo que Se pueda sacar Después de uno Pueda lograr Con esto El trayecto Que uno Transcurre Los pasos Que va dando Y en eso En ese transcurrir En ese caminar Todo lo que uno Va aprendiendo Y lo que va sumando Para el evento Siguiente Eso es fundamental Y que queremos Remarcarles Y dejar Gracias enormes A todos Quienes comparten Con nosotros Las experiencias Y nos ayudan A crecer Bueno Excelente Bueno Eso es más o menos Lo que teníamos Para charlar Les dejo El espacio Para que agreguen Lo que quieran Inviten a la gente Artigas Este 25 de marzo Vale Darwin Bueno Nosotros A ver Acá Con Matías Estamos trabajando Muchísimo Para poder Contagiar esta alegría De un evento Que no es solamente Para frikis Y otakus Sino también Para Para familia Les gusta Cosas diferentes Y aprender En el camino Mira que frikis Tenemos familia También Por eso Pero Muchas familias No saben Y esto Que mira Estas cosas Chinas Te dicen Bueno Mejor Vamos a acompañar Al hijo Al padre Porque no Al tío Que les gusta Y aprender En el camino Esto es De aprendizaje Y ver que Es una cultura Tan rica Y tan Cargada De oportunidades De diálogo Y de convivencia Muy positiva Que hoy Hace falta A nivel mundial Así que Aprovechamos a todos Ni que hablar A la gente De Artigas Que nos acompañe Y que pueda Vivir Esto Que no solamente Carnaval En Artigas Sino también Hay frikis Y otakus Ahí en Artigas Vamos a ver Y están esperando Con Asia Hace un momento A la gente De la región Prepararse Para lo que va a ser Este Anime Comics Alto Prepararse Porque Se vienen Grandes sorpresas Invitados especiales A nivel también Regional Así que Estamos trabajando Con Matías Para eso Con todo Y bueno No sé si Matías ¿Querés decir algo más? No Simplemente Repetir la fecha Es el 25 de marzo Las entradas Se venden En Quimera Libros Salen 200 pesos Anticipadas Y 300 El día del evento El horario va a ser De 10 A 20 30 Aproximadamente Y pueden encontrar En Anime Comics Convención En Instagram Todas las novedades Que van poniendo Allí Exactamente Y cualquier consulta Que tengan Sugerencia Les respondemos A la brevedad Perfecto Bueno Muchísimas gracias Y que tengan Muy buena suerte Con el evento Con ambos eventos Este en marzo Y el otro en octubre Y bueno Más cerca de la fecha En octubre Estamos en contacto Para charlar nuevamente Si gusta Agradecerte A ti por el espacio Ni que hablar También invitarte Para que puedas venir Quizás Puedes hacer unos programas En vivo desde acá ¿Por qué no? Bueno Si en algún momento Si en algún momento Se da la oportunidad Estaría lindo Bueno La invitación Está cursada Para ti Para todos Los que están Ahora escuchando O los que van a escuchar Mañana O pasado Bueno Acá Estamos para poder Esperarlos en termas ¿No? Y con cosplay También para poder Estar juntos Bueno Pero sin 42 grados No Bueno Muchísimas gracias En nombre De toda la gente De Perdió ese letra Y bueno De la audiencia Que seguro Los estuvo escuchando Gracias Y entonces claro Perdió ese letra Fabuloso